Hola, buenas, primero que todo es un placer estar ante ustedes, se le agradezco a las tres universidades, en si por estar aquí, a los profesores y anilógicamente a los diferentes estudiantes, un punto que me dijeron ustedes a favor es que en todo mi transcurso como estudiante nunca tuve la oportunidad de venir a escuchar una exposición que fuera dedicado por los mismos estudiantes, de hecho esto es un rendimiento y es algo muy importante si ustedes pueden analizarlo, es una ponencia donde los mismos estudiantes que ustedes están forjando crean caminos hacia investigadores, hacia futuros profesores y lógicamente son las oportunidades que las mismas universidades que me forman, me brindan, ya para iniciar con lo que es la exposición, tanto la exposición, mi nombre es Vilan Chinchilla Navarro, como a los otros compañeros de la Universidad de Costa Rica, surge como un proyecto de investigación dentro del curso del profesor Francisco, aclaro, no es un proyecto de investigación para una tesis, simplemente es un proyecto de investigación del curso, donde se analicen lo que son las reformas, la propuesta nueva que se está realizando al programa de estudios sociales, en sí cada expositor, va a estar siempre una o dos personas, pero es importante aclarar que son grupos de cuatro o cinco estudiantes, compañeros nuestros, que evidentemente por metodología no pueden estar aquí presentes, en mi caso, mi tema fue acompañado por el tema de Marco Inicio, Calderón, Luis Miguel Zorro, Joseph Navarro, y van en persona Vilan Chinchilla, en sí lo que abarca mi exposición, lamentablemente no tenemos la ayuda de la metodología del PowerPoint, porque no puedo leer en la computadora, pero igual puedo hacerla, casi no, no hay problema, así la exposición trata sobre un análisis a lo que es el programa de elementos positivos y negativos, entonces vamos a iniciar con lo que son los elementos negativos, bueno el primer apartado sería la eliminación de contenidos históricos, como por ejemplo lo que es la historia medieval, donde se eliminan varios contenidos tanto en historia como en geografía, porque se utilizan como validación o justificación, porque son contenidos que ya no son actuales, que no se requieren a nivel de la sociedad, que son poco útiles, pero igualmente si ustedes pueden analizar, todos los que son en diferentes épocas históricas son los que nos forjan en la actualidad, entonces este argumento no es tan válido, bueno el segundo apartado que tenía con respecto a los puntos negativos, es la legitimización de los nuevos contenidos a partir de las necesidades que tiene la sociedad actual, pero en este punto hay que analizar un argumento, porque perfectamente aquí lo que se visualiza es la necesidad de que grupos sociales, que grupos sociales están validando estos conocimientos que se están metiendo en los contenidos del nuevo programa, entonces aquí debemos realizar un análisis muy fuerte, porque realmente meter contenidos para nuestra sociedad, que es tan diversificada y tan complicada, perfectamente pueden ser muchos, pero aquí lo importante es destacar que elementos permite la selección de estos contenidos, muy bien, entonces el punto es la creación de un programa sin interacción o una consulta de un alto grupo de educadores, de hecho en la página 17 y 19 del programa se establece quienes fueron los colaboradores, quienes fueron los creadores y los diferentes ministros que estuvieron colaborando, y es importante que vean que únicamente se dieron 3 o 4 educadores de diferentes áreas del país, y realmente ahí se ve como una creación vertical donde muchas veces se desliga la presentación de un programa, de la calidad que van a enfrentar a los diferentes educadores, es evidente que existen especialistas con lo que son el currículo, el entrenamiento, etc., pero eso es tan delivado de la realidad que nosotros trabajamos día a día, entonces creo que esto sí definitivamente es un fallo, porque, y al fin y al cabo nosotros somos los que enfrentamos, los que lidiamos con los estudiantes, los que sabemos en muchas ocasiones cuáles son sus necesidades reales, y veo que existe como un corte, y no existe como esa interacción, en ese proceso de diálogo, entre los educadores que enfrentan realmente la labor educativa en las aulas. Bueno, el siguiente punto es la eliminación de lo que es la geografía de historia como ciencia de bases, sobre lo que son estudios sociales, al fin y al cabo, son las únicas dos ciencias que permiten analizar al ser humano en lo que es tiempo y espacio, principalmente se establece y se mantiene lo que es la historia, pero si ustedes pueden analizar muchos contenidos históricos de geografías aparecen o están inmersos de forma secundaria, lógicamente cuando se analiza historia, todo el proceso histórico tiene que ir acompañado y el espacio y por ende uno puede abarcarlo, pero en sí no están como contenidos explícitos al contrario del programa pasado. Bueno, otro rol que consideramos es el rompimiento de la secuencialización de los hechos históricos, donde se producen saltos en el tiempo, y de hecho es muy curioso, porque en el caso de lo que es el séptimo año, si ustedes pueden ver los contenidos y temas, que lo que es séptimo año perfectamente van a poder ver el tema número dos, el tema rica próspero, desarrollo de la producción y distribución, lo que es la historia del café, la historia del banano, que viene desde la época de la independencia, después del banano de 1900, el proceso de globalización, la sustitución de importaciones, el desarrollo de la industrialización, bueno lo que son los comercios libres, lo que son liberalismos, las reformas económicas, y bueno el estado benefactorio y el estado neoliberal, entonces van a ver que son como prácticamente diferentes procesos que están saltando, pero no llegan a una secuencia lógica, y realmente esto, para los que son los estudiantes les cuesta desarrollar lo que son causas y consecuencias del anónimo momento, interactuar la relación entre diferentes actores y hechos históricos. El mismo punto, el de usar ejes temáticos para la organización de los contenidos, imposibilitan el desarrollo de la causabilidad y las consecuencias, va muy relacionado con el día anterior. Y bueno, por lo último que es la introducción de nuevos contenidos en el programa, en el cual la problemática no radica en la introducción por ejemplo de contenidos culturales, ambientales, de movimientos sociales, porque más bien es algo que es positivo en este programa, pero el inconveniente es cuál es la preparación que tienen nuestros profesores y los futuros profesores que están apenas dejándose en contra de nuestras universidades. Por ejemplo, que hablando, en nuestro grupo de la universidad que está ahorita, nosotros notamos que nuestra preparación es muy débil, por lo menos en nuestros nuevos contenidos. Y por ejemplo, si nosotros analizamos temática económica, nosotros no llevamos ningún curso de económica, ni política, únicamente nos tiramos en formación ciudadana. Y mi pregunta es, en las universidades privadas, ¿cuál será la formación que ellos están recibiendo? Es decir, los otros compañeros de las otras universidades públicas tienen una realidad muy parecida a nosotros. Y de hecho, es lamentable en ese sentido que nuestra formación no sea más amplia. Y aunque nosotros, muchas veces, encontramos una habilidad en este programa con la cual nos está diciendo que realmente es el centro de lo que es historia, y lo que es geografía, pero realmente le faltan otros contenidos, nuestra formación en este caso, y no está basada en nuestras nuevas temáticas. Bueno, otro error que nosotros encontramos en lo que es este programa, es la utilización de Costa Rica como unidad de análisis, o región de análisis, donde nos permite dos errores. El primero es utilizar a Costa Rica para un análisis macro. O sea, que es lo que sucede cuando usted utiliza una unidad de una región que es de nivel medio, cuando usted ocupa de analizar una problemática mundial, o una problemática de América Latina. O por ejemplo, ocupa analizar, no sé, la historia de la guerra en el año 1980, de la crisis de Centroamérica. Entonces, vemos que lo que es la unidad, como en sí, Costa Rica, se queda corta, debido a la distancia, y ideológicamente, en el transcurso del tiempo. Es importante que se vea que Costa Rica no tiene que ser el centro del mundo, y a partir de Costa Rica tiene que regir todos los procesos históricos, sino más bien es una interacción constante entre diferentes actores. Otro punto que es importante con esta idea, es que imagina una idea mundial de Costa Rica, y que realmente no debería ser así. O sea, se debe confrontar con la realidad. Y, bueno, el último punto es que, bueno, en lo que es séptimo año, no se encuentran lo que son temáticas relacionadas con, por ejemplo, movimientos sociales, clases subalternas, luchas de clases, movilización social, entre otras muchas otras temáticas que son conflictivas, que lógicamente pertenecen a lo que es la historia y geografía de las clases subalternas, de los grupos más amplios de una pirámide poblacional. Lógicamente, en otros años se puede ver una incidencia más fuerte en este tipo de temáticas, de acuerdo al eje temático que se esté tratando, pero es importante rescatar que en algunos años no se evidencian estas temáticas. Entonces, nuestros estudiantes de, por ejemplo, séptimo año, no van a tener una sensibilidad ante esta temática o estos temas. Bueno, ya con la segunda parte de la exposición son los elementos positivos de la propuesta. Creo que el primero y más importante es la necesidad de cambio. O sea, eventualmente todo programa va a tener sus deficiencias y realmente es una labor tanto de los investigadores, universitarios y las entidades estatales, en este caso y ojalá que sea el Ministerio y las universidades principalmente, de ir resolviendo esas problemáticas o deficiencias que tienen los programas que se van dilanzando cada periodo de 10, 20 años. Y, de hecho, en algunos puntos sí ha logrado rescatar esas debilidades que tiene nuestro programa actual en esta posible propuesta. El otro punto que realmente considero que es muy importante es la inclusión de contenidos que son a nivel cultural, económicos, ambientales y políticos, y no únicamente basarlo en lo que son, como en el programa actual, principalmente en lo que es historiográficos y lo que son geográficos. Bueno, la siguiente idea sería la propuesta como el desarrollo de los talleres, pero en este punto uno tiene que ser muy delicado porque, digamos, normalmente se ve esta temática en lo que es el desarrollo de la metodología en un curso respectivo de cada carrera. Pero la pregunta es, ¿nuestros estudiantes universitarios están fogueados en esta temática de los talleres o simplemente fue una técnica o una actividad que se vio durante una lección? Entonces esa es la duda que a nosotros nos resalta y realmente nos queda en pie de dudas y más las personas que ya obtuvieron su título y llevan X cantidad de años laborando. Entonces esto realmente implicaría ejercer capacitaciones por parte del Ministerio y igual por parte de las universidades. Bueno, y también hasta cierto punto nos preocupa que los talleres sea como la única opción que presenta el Ministerio y, bueno, lógicamente queda libre al veldrío del profesor la creatividad y también es algo importante que va a depender mucho de la calidad del profesional, su formación, la forma de hacer de él el éxito de estos talleres. Bueno, con otra idea a nivel positiva es que la propuesta, bueno, contempla lo que son los contenidos procedimentales, axiológicos y no únicamente los conceptuales que es algo muy importante que nos parece adecuado en este caso. Y, por último, es el cambio de lo que es el porcentaje de evaluación que en este caso, bueno, se realiza una evaluación muy parecida a lo que es cívica donde se sustituye un proyecto. En este caso nos preocupa lo que es el desarrollo del proyecto con respecto a la evaluación sumativa. Qué porcentaje del tiempo usted le va a dedicar a lo que es el proyecto y qué porcentaje usted le va a dedicar a lo que es, y ver realmente lo que son los contenidos conceptuales y qué elemento va a tener mayor peso en el aula durante la evaluación. También nos preocupa lo que es la prueba de bachillerato. Digamos, ustedes pueden ver que en cívica realmente eso es una traba, un gran peso que tiene todo profesor porque eventualmente usted tiene que tener una tasa de estudiantes que pasen cada año y que ingresen a las universidades o por lo menos salgan del sistema educativo de quinto o doceado año dependiendo la institución donde se encuentre. Y realmente nos preocupa que la sustitución de la evaluación a nivel de proyecto sea realmente una problemática cuando usted tenga de sus estudiantes de último año realizando esta prueba. Bueno, realmente esas son las ideas con respecto a los elementos positivos y negativos que me tocó a mi persona y al compañero Joseph que por problemas familiares no pudo venir. Espero que les haya sido de su agrado y provecho. Muchas gracias Adilan. Siguiendo esta misma línea de análisis de los programas que se quisieron aprobar en el MEP, ahora nos va a exponer Diego Fallas y Wilson Alpizar, pero ellos lo van a hacer con los programas de octavo año. Entonces... Sí, pero ¿cómo la presentación? Ya está. Ah, ya, ya está. No, no, no. Está bien. Entonces déjame esto. Por favor. La vacuna es hasta la siguiente. Engoación? Unos. Casi. Ya estáis, en un intento. Sí, serí bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ámbito que fue David que ha sido real. ец�� a todos sus etiquetas en el programa de octavo que recuerden ustedes que en sigma de octavo el nivel que se analiza es América Latina como eje central en octavo nivel y en esta propuesta pues ligamente América Latina desaparece y se centra exclusivamente en Costa Rica y su relación con el mundo en el ámbito cultural, sin embargo siempre sentado en el ámbito costarricense. Con respecto a los silencios de la propuesta es a donde más me interesa llegar aquí en esta exposición y es que si nosotros empezamos página por página a revisar cada una de las temáticas, objetivos y reflexiones que hace el programa con respecto a cada uno de los elementos nos vamos identificando algunos vacíos que nosotros decimos bueno, este elemento debería estar ahí porque ya no está, que es la pregunta que nos deberíamos nosotros hacer acá también porque algunas temáticas no están y otras si están, si esa selección de la cultura humana, pues solo elegimos esos elementos. En el caso exclusivo del primer trimestre de octavo nivel aparece un tema que bueno es el eje central, son las manifestaciones culturales del espacio geográfico antiguo y colonial que denominamos hoy Costa Rica ese sería como el elemento inicial del programa y nosotros empezamos a visualizar que hay un vacío ahí lo que uno se preguntaría ¿dónde está el periodo de la conquista? si necesariamente el docente tiene que hacer la intuición de que ahí a la par de la colonia va el proceso de conquista o por qué no materialmente lo visualizamos de una forma clara dentro del programa si la lógica es de un programa oficial entonces se inicia con la temática de la Costa Rica antigua y se salta el periodo colonial de una vez sin visualizar por lo menos de palabra que ahí va también la conquista eso nos dejaría a nosotros pensando bueno, entonces la historia es visualizada como un pasado bueno o como un pasado de contradicciones de lucha social de también contradicciones y tensiones sociales que se presentaron en nuestra historia entonces todos esos elementos parecerían no estar abarcados de ahí como lo dijo Dylan anteriormente hace un salto un salto histórico y se moviliza a la mitad del siglo XIX que sería el caso de la Costa Rica cuando se vincula a la economía internacional específicamente a la economía cafetalera el programa tiene una tendencia de centrarse mucho en el valle central y si lo visualizamos porque en este caso en octavo nivel no aparece la economía bananera en el caso de Limón sino solo se centra en el valle central y la economía cafetalera y uno se pregunta bueno, cuál es la lógica de incluir este tema y uno se identifica después cuando lee un poquito más abajo y indica que habla de la lógica cafetalera por un proceso que se va a dar para el proceso de europeización de la sociedad costarricense y la pregunta es bueno, si ese proceso de europeización es que no se dio en el periodo colonial y por qué no se rescata porque bueno en el periodo colonial sabemos que se adquieren un conjunto de elementos europeos desde el idioma hasta la religión que se va a imponer en las sociedades prehispánicas de nuestra América y en este caso solo se identifica el proceso europeo después de la lógica económica sin embargo no se visualizan otros aportes culturales como son los de los afrocaribeños que también van a estar en el periodo de pues obviamente este siglo XIX ni tampoco se coloca algunos de los aportes de otras visiones también que también estuvieron presentes como la norteamericana en el ámbito de la economía de enclave bananero que de eso no se visualiza y esto esta lógica de sentarse en el valle central se visualiza en los temas de los aportes culturales porque recordemos que el eje central es la cultura en octavo nivel se visualiza en el programa temas como por ejemplo el teatro cuestiones de esa índole y los ensayos y bueno estos elementos que se daban propiamente en el valle central y no se visualizan otros elementos que también son parte del programa entonces como podemos observar existen muchas tendencias de sentarse en el programa de octavo en el valle central exclusivamente y dejando otros elementos culturales que podrían aportar a la sociedad costarricense como los que están externos a este ámbito entonces eso sería todo lo que indicaremos bien y para para finalizar esta primera ronda sobre el programa de noveno año nos van a exponer Carlos Castro y David Castillo ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En primera instancia, la Universidad de Costa Rica emite un documento donde expresa que hay problemas y vacíos en lo que tiene que ver con el abordaje de los contenidos. Una segunda problema que le encuentra la Universidad de Costa Rica es que hay una falla o una ruptura en las lógicas sociales que se venían dando. Como tercer punto, y era lo que mencionaba el compañero Wilson, hay una simplificación de los conflictos y las luchas sociales de los sectores subalternos, que es muy importante, en el mundo en el que estamos, pues omitir estas luchas sociales, estos conflictos de los sectores subalternos, pues es bastante grave. Como cuarto punto, nos menciona una aldeización de la sociedad costarricense, sobre todo a espaldas del desarrollo mundial, al que pertenece tanto el tema de la contextualización en la que estamos, en los procesos sociales, que eso es lo que ahora el compañero, cuando analicemos los temas de noveno, que es lo que nos corresponde a nosotros, va a ampliar un poco más. Con respecto a la UNED, ellos encuentran ambigüedades en lo que tiene que ver con el nivel curricular, ya que existe gran cantidad de elementos o contenidos conceptuales y procedimentales que no tienen una relación lógica entre ellos, sino que más bien generan temáticas que están desasociadas entre ellas. Además, por ahí, el tema de dificultades en el abordaje metodológico, sobre todo en la construcción crítica y sistemática desde la perspectiva contextual, lo que tiene que ver con la cuestión histórica y espacial, ¿verdad? Estamos separando esa cuestión histórica del espacio, entonces a la hora de analizar este proceso histórico, pues va a generar algunos problemas. También las dificultades a nivel de problematizar diferentes retos que afronta la humanidad, específicamente la nación costarricense, ¿verdad? Este punto de que Costa Rica queda aislado y por tanto, entonces, no tenemos problemas, ¿verdad? Y sí, estamos inmersos en un contexto mundial y como tal tenemos que entendernos dentro de ese contexto y también de ahí partir a los retos que tenemos como sociedad costarricense. Como cuarto punto, la relación que viene con el proceso, bueno, el uso de proyectos, que existen deficiencias en cuanto a lo que es conceptualización, perdón, conceptualización teórica del mismo. O sea, se proponen proyectos, sí, ese es tal vez el tema innovador dentro de estos, este, o esa propuesta de proyecto, pero como tal, el proyecto, pues nada más se propone, no se dan herramientas, este, teóricas para, este, que se hagan estos proyectos y eso es un problema y yo creo que, bueno, este, uno lo puede ver con los programas de CIVIC actuales, pues los proyectos están ahí y la forma en que se utilizan estos proyectos, pues habría que ver si son realmente aprovechables. Luego, la Universidad Nacional, eh, encuentra una contradicción, eh, bueno, primero que todos ellos, eh, mencionan y eso lo hacen todas las universidades, este, las que he mencionado, y es que, bueno, ellos, el MEP utilizó, por así decirlo, la palabra de decir que estaban aprobados por las universidades y cuando no fue así, ¿verdad? O sea, hubo una discusión antes y por eso es que se emiten estos documentos, porque, como lo expone el MEP, pues pareciera que, este, las universidades, este, públicas, pues sí dieron el aval de que estos proyectos estaban, eh, de buena forma. En cuanto a lo que tiene que ver con, propiamente, ya, este, los proyectos, eh, perdón, los programas, habla de que hay temas horizontales que son sugeridos y hace referencia únicamente a la Universidad de Costa Rica, bueno, descartada una posición sociopolítica y histórica geográfica con respecto a Centroamérica, Latinoamérica y el continente americano y el resto del mundo, ¿verdad? O sea, Costa Rica se aísla. Eh, pareciera que vivimos en una burbuja, cuando la realidad sabemos que no es así y, sobre todo, si uno quiere entender, eh, los procesos históricos, pues hay que contextualizarlo a nivel, este, de estas regiones. Luego, anula lo que es el análisis del tiempo histórico y su referencia espacial, que era lo que también mencionaba la cuestión de, eh, o el tema, eh, en la UNED y se promueve en un enfoque muy idealizado de la política de la economía costarricense, ¿verdad? Eh, cuestión que, que es bastante debatible. Por último, este, el tema, este, de la asociación de profesores de segunda enseñanza, eh, eh, bueno, la, esta, eh, asociación, eh, menciona que hay una omisión en el abordaje del espacio geográfico para analizar las relaciones socioeconómicas, que eso también lo vamos a ver un poquito cuando el compañero exponga lo que se ve en noveno. ¿Cómo están establecidos los contenidos de historia? Atentan contra los procedimientos didácticos, por ejemplo, nos dan un ejemplo que, este, impidían al estudiante la aplicación de categorías temporales de tiempo histórico. Y a nivel evaluativo, este, eh, esta gente considera que no está claro que es lo que se pretende, porque se habla de, este, un constructivismo, pero, eh, la forma de evaluar sigue siendo la misma que tenemos actualmente, ¿verdad? Eh, es una, una visión, este, exactamente, es sumativa, ¿correcto? Y eso es, pues, eh, eh, entonces no entendemos por qué el tema de proyectos, el tema de hablar una, una forma, un abordaje distinto, cuando realmente a la hora de calificar vamos a seguir haciendo lo mismo, lo mismo que se viene haciendo, ¿verdad? Que también es bastante discutible. Y por último se expone una, este, que la evaluación, una vez se menciona que hay una evaluación que estimula la reflexión, la autonomía, la criticidad, pero la realidad es que, este, la lógica del programa es un desarrollo de aprendizaje por vivencias. Entonces, lo que se busca un énfasis a prueba escrita, es darle una lógica que busca, es lo que les estoy mencionando, ¿verdad? O sea, por un lado nos mencionan que hay que reflexionar, que hay que darle autonomía al estudiante, y que tiene que generarse ese espacio de criticidad cuando, este, y al final tenemos las mismas pruebas de siempre, ¿verdad? Donde hay un marco con X, donde hay, este, una correspondencia, y entonces, bueno, ahí, el proceso no, no es acorde a la forma en que se va a evaluar, entonces, un problema. Habría que darle también un poquitillo ahí de voz al señor Garnier, quien fue el defensor de los programas, evidentemente, pues, era el ministro. Él nos menciona, a modo de frase, que no hay un hilo conductor, eso, haciéndose referencia, este, a los programas anteriores, o a los que están en vigencia, dice que no hay una lógica y no hay una secuencia, hay temas históricos y temas geográficos repartidos y repetidos a lo largo de los trimestres. No hay sentido, no hay interpretación, no hay integración del tiempo-espacio, ¿verdad? Eso es lo que hace referencia a él con respecto a los, este, programas vigentes. Luego el señor nos menciona que hay una posición, este, propia de los programas vigentes, que es de tipo bancaria y memorística, y se han reducido los estudios sociales a las disciplinas de Historia y Geografía. Ahora, según este Garnier, pues, habría que ampliar esto, y no solo quedarnos en Historia y Geografía, sino también ampliar a otras disciplinas de las ciencias sociales, por ejemplo, la Sociología, la Antropología, etc., ¿verdad? Como si hubiera, como si no estuviese ya cargado bastante de contenidos esos programas, y habría que, este, abordarlos desde otras disciplinas. Luego nos dice que, este, se quiere que los estudiantes, o estos programas que él propuso, o que él me propuso, buscaban que los estudiantes realmente tuvieran herramientas para entender y transformar la sociedad en la que viven. Y, bueno, y al final el examen era sumativo, era una cuestión ahí, una evaluación, este, bastante positivista. Transformar la sociedad en la que viven, y no simplemente repetir la receta que alguien preparó para ellos. Insisto, se ve ahí el problema en lo que es, este, la cuestión, este, los contenidos, la cuestión procedimental, actitudinal, y al final lo que es la evaluación. Además, Garnier menciona que el programa no es lineal, sino que se confeccionó de tal forma que sus contenidos están articulados a partir de ejes temáticos. Y eso se ve, y se refleja en la forma en que se aborda en cada año, ¿verdad? Ya los compañeros han expuesto los ejes, y, bueno, el compañero va a exponer el resto. Tal vez para cerrar, con respecto a Garnier, este señor menciona que, este, la propuesta se ha articulado en distintas disciplinas alrededor de cinco, y ahí es recalcar aspiraciones históricas de lo que es Costa Rica. Menciona una sociedad próspera, una sociedad solidaria, una sociedad sostenible, civilista y pacífica, y una sociedad democrática, ¿verdad? Una Costa Rica idealizada, la que nos está diciendo en este momento. Bueno, buenos días. Precisamente en el tercer eje que propone Garnier, que es el DEP de noveno, bueno, hay que destacar que es importante que se tome en cuenta la dimensión ambiental en un currículum. Pero aquí el punto es que el eje de noveno, que es desarrollo humano sostenible, se sostiene sobre la vertiente o dimensión de una Costa Rica verde, que responde, lógicamente, a una construcción identitaria y una nueva idea de lo que podría ser el país en términos económicos. Ellos lo que intentan hacer es una vinculación ética y social, de ética social y ecología, que genera una ética medioambiental. Pero lo que hay que preguntarse es, ¿qué tipo de ética y qué tipo de ecología son las que sostienen esa ética medioambiental? Que lo que propone, más bien, es una legitimación del desarrollo y de la explotación. También en Currículum Oculto y Silencios, bueno, hay una apología al desarrollo ilimitado, siguiendo patrones normativos internacionales. Se construye un deber ser de un ciudadano ecológico, que es un ciudadano ecológico que se le dice que no desperdicie agua, que recicle, pero que no se pone a pensar entre las contradicciones del sistema productivo realmente. Después que hay un privilegio sobre la palabra sostenible, sobre lo sustentable. Cuando sabemos que lo sostenible puede justificar proyectos económicos que realmente son dañinos para el ambiente. Y también hay un énfasis en el concepto de biocapacidad. ¿Qué biocapacidad se entiende como un concepto antropocéntrico? Porque puede ser que la hectárea destinada a piña tenga una biocapacidad enorme, porque tiene suelo fértil que va a durar mucho, pero se le está contaminando el manto acuífero con agroquímicos. O también la represa hidroeléctrica, que tenga un caudal grandísimo y la biocapacidad es muy grande, pero no significa que sea sustentable. Bueno, nosotros lo consideramos como parte de la construcción identitaria, que es una diversificación de identidades, que propone Francisca Pérez, una socióloga chilena, que para ella en América Latina, en esta década se están construyendo nuevas identidades globalizadas. Al parecer, este eje de noveno lo que busca es fortalecer la idea, el imaginario de una Costa Rica verde y una Costa Rica sostenible. Después hay un discurso ecológico y sus apropiaciones ideológicas. Fernando Mírez, también sociólogo chileno, él sostiene que el discurso ideológico no existe como tal, sino que siempre es una apropiación de la élite. En este caso, aquí se propone un discurso ideológico que se sustenta en la huella ecológica, el carbono cero y las energías limpias, como aspiraciones económicas, pero que no se contradice o... ¿Cómo se diría? No rechaza el modelo que existe, ni cuestiona, por ejemplo, otras prácticas de contaminación. También, bueno, recalcando lo que es la parte histórica, que hay una reducción de la historia antigua y una simplificación de la historia antigua de América y el conflicto social como elemento del desarrollo económico capitalista. Esto, precisamente, en los proyectos que hay en Costa Rica para desarrollo energético, por ejemplo, que no se cuestionan dentro de la propuesta. El desarrollo económico se ve como un proceso unidireccional y sin conflicto, donde no hay responsables colectivos y se señaliza la culpa individual. Entonces, se proponen como proyectos como bandera azul y cosas así, que son como paliativos, pero en realidad no están atacando los problemas de raíz. Después, la estética ambiental que propone está sostenida sobre el turismo y las ciudades limpias. Entonces, es como una idea ornamental de mantener parques nacionales y pago por servicios ambientales, pero no va a atacar en realidad los problemas de contaminación. También hay limitaciones bibliográficas y esto es que, bueno, aparte de que las referencias son muy pocas, epistemológicamente están sostenidas en economía y documentos oficiales del Minay, de Setena, etc. Y no hay una perspectiva histórica ni historiografía costarricense de lo que es ecología o historia ambiental. Y, entonces, nosotros lo que proponemos es que sería interesante que se hagan tesis o trabajos desde estudios sociales que aborden la perspectiva ambiental para una nueva propuesta. Es decir, para que estudiemos el ambiente y la cuestión ecológica, pero desde una perspectiva ambiental que no solo sea sostenida por la economía. Después, también, que se presenta al Estado como el gendarme o el creador de los grandes hitos ambientales. Y no se mencionan luchas como Alcoa ni luchas recientes como, por ejemplo, las que hay en las moratorias contra hidroeléctricas, contra maíz transgénico, etc. Entonces, se presenta al sujeto como un activo, es un sujeto inactivo, un sujeto pasivo que tiene que estar limitado a lo que el Estado diga que es ambiental o no es ambiental. Bien, tal vez para pasar a la segunda. Bien, antes de pasar a la segunda ronda, yo voy a permitirme en unos 3, 4 minutos hacer un balance de los que los compañeros expusieron. Como ellos lo señalaban al inicio, en realidad esos trabajos, bueno, no son proyectos de investigación, son estudiantes que están iniciando la licenciatura y un poco al calor del curso y del debate que en ese momento ocurría cuando estaba la propuesta de alguien que no quiero recordar al señor ministro, ¿verdad? Y estableció un programa que lo pretendió oficializar y todo. Y bueno, como ustedes sabemos, ya eso es pasado porque el programa fue tirado a la borda por la actual ministra, pero eso no implica que el debate en torno a cómo debe ser la formación en los colegios sigue siendo vigente. En este sentido, creo que hay una cuestión que es clave. El primer compañero hacía la referencia de que en la nueva propuesta había un divorcio entre el currículo que se pretendía implementar en secundaria y la formación que se recibe, voy a decirlo, a nivel de todas las universidades. Y claro que hay una contradicción, porque el proyecto del Estado es hegemónico, es ideológico, una Costa Rica verde, de próspera, ¿verdad? Cuando evidentemente sabemos que eso dista mucho a la realidad. Entonces, evidentemente, la formación que se da dentro de las universidades públicas, evidentemente está en contradicción con el proyecto que pretende implementar el Estado. Entonces, claro, aquí hay una contradicción enorme. Pero cuando un estudiante dice que la formación que yo estoy recibiendo no tiene que ver con los programas, jamás tendrá que ver con los programas, porque el proyecto que pretende establecer al Estado está muy alejado de lo que es una disciplina académica, tanto en el área de historia, en el área de la geografía. Por eso es que resulta central el encuentro y que el diseño de políticas públicas sea una cuestión de confrontación y de aporte. En ese sentido, evidentemente, el currículo, como han establecido algunos investigadores, es un campo también de lucha social. Es un campo de poder y que me parece central. El otro elemento que me parece muy importante, esos tres programas que estudiaron los compañeros en la propuesta, tienen dos conclusiones que uno podría extraer de lo que han dicho ellos. La primera, es evidente que tanto el... Y aquí va a ser más claro, porque no hubo tiempo para hacer la comparación con el currículo vigente, que igual sigue teniendo una enorme cantidad de problemas. Y es básicamente uno, que es una historia sin actores. O sea, las luchas sociales, como ellos señalaron, las luchas de los indígenas, presveres, todo eso está invisibilizado. En términos de género, las luchas de las mujeres están invisibilizadas. Eso tanto en la propuesta, que por dicha ya no existe, pero en la propuesta que está vigente, ocurre lo mismo. Entonces, una conclusión que ellos llegan es que en la propuesta de Garnier, pero también en la propuesta actual, evidentemente los actores sociales están invisibilizados. Y finalmente, y me llevo un punto, ustedes vieron los documentos que ellos citan de la UNA, de la UNED, no citaron los de Colipro por falta de tiempo. También hubo un debate académico entre algunos intelectuales, ¿verdad? Algunos que le dieron un peso importante y alabaron, por decirlo de alguna forma, la obra del ministro, ¿verdad? Y otros que no. Y evidentemente, la conclusión que uno puede extraer de esto es que esto sigue siendo un campo de discusión. En estos momentos, hay un acercamiento por parte de las autoridades del MEP para que desde las universidades públicas se pueda construir un currículo. Ahora es muy claro, y con esto concluyo, que la construcción de ese currículo, y por eso fue nuestra idea presentarlo acá, abarca a estudiantes de la carrera, abarca, obviamente, las universidades públicas, y abarca también a otros actores como pueden ser los sindicatos, como pueden ser las asociaciones, ¿verdad? Como puede ser el Colipro, que ha tenido un papel realmente invisibilizado en muchos campos, ¿verdad? y que nos parece que debe ser un espacio de construcción. Bien, seguidamente, para pasar a la segunda parte... ¿Sí? ¿Estoy claro? Buenos días. Muy interesante todos los análisis que los compañeros de la UCR hicieron sobre los pretendidos programas de estudios sociales. Ustedes estarán enterados de que recientemente el Ministerio de Educación, a través de la Viceministra Académica, ha convocado a una comisión integrada en su mayoría por integrantes de la Comisión Interuniversitaria que hicimos planteamientos a los programas que se pretendían analizar en esos programas, en esos análisis, uno de los aspectos fundamentales fue que las tres universidades ofrecieron su apoyo, sus profesionales y sus inquietudes para ponerse a servicio del Ministerio de Educación y de el Consejo Superior de Educación para plantear una mejor opción en relación con los programas de estudios sociales. a esta comisión se le convocó, nos reunimos junto con representantes de Colipro and de APSE y se dio, se estableció un plazo de seis meses para que esta comisión elabore propuestas efectivas, viables, confiables en relación con los nuevos planes de estudios sociales. en esa comisión a los profesionales en todos los campos en currículo, en geografía, en historia, hay una concurrencia de las tres universidades, hay una instancia especial del Ministerio de Educación a las tres universidades que ofrecemos la carrera y tengan la seguridad de que estos nuevos programas que se elaborarán van a recoger toda una serie de inquietudes y toda una serie de situaciones de las cuales se carecían en los programas anteriores. Eso para que estén enterados sobre eso y estén atentos a la evolución de estos desarrollos dirigidos a la elaboración de nuevos programas de estudios sociales. Ese fue el énfasis que hizo el Consejo Superior de Educación, nuevos programas de estudios sociales. Entrando en la segunda parte de la actividad, la dinámica ahora es un poco distinta en el sentido que lo que se van a presentar son proyectos, en algún caso que tengo entendido que ya es una tesis que está defendida, ¿verdad? Un poco para tener una visión desde la otra perspectiva, desde el área y ya de la investigación, cuáles son los proyectos que se están implementando. Originalmente habíamos dejado 15 minutos, pero ahora me comentabas el director de la escuela y yo creo que sí, pues vamos a tratar de dar unos 20 minutos máximo, ¿verdad? Y seremos, aplicaríamos el tiempo capitalista, ¿verdad? Los 20 minutos pondremos un eco y si al final a mí me da, si nos da tiempo antes de la hora de almuerzo para seguir con el cronograma, trataremos de hacer un balance y yo creo que en esta parte sería importante si puede haber algún tipo de pregunta, si podemos tener el espacio, ¿verdad? Entonces voy a permitirme presentar a Juan José Rodríguez, él nos hace un trabajo que se titula Factores, perdón, hay uno antes, abordaje metodológico para la enseñanza al patrimonio arquitectónico y su representación por medio del arte fotográfico como fuente de aprendizaje de la educación cívica y la autora es Sara Soto Orozco aquí en, por favor. Bueno, buenos días, este, la idea es que, que, porque siempre en historia a veces aburre, ¿verdad? Entonces la idea es que nos motivemos, ¿verdad? Que realmente sea ameno y ojalá que todos esos que están acá estudiantes y futuros profesionales realmente aprovechemos esta carrera y motivemos también a los estudiantes, a nuestros alumnos, ¿verdad? Porque realmente la parte de estudios sociales, muchos estudiantes, la mayoría, se aburren, ¿verdad? Es decir, la idea es motivarlos, hacer que la historia sea más dinámica y más interesante. Bueno, gracias a la UNED, ¿verdad? Yo he estudiado con la Universidad de Costa Rica, también he agradecido a la Universidad de Costa Rica por permitirme también ser profesional y con la UNED, pues, para mí es una experiencia nueva, realmente, al principio nunca creía en la UNED, pero ya metiéndome ya de lleno ahí a los, porque se oye en ciertos comentarios, ¿verdad? Entonces, pero, ¿verdad que sí? Y esta carrera virtual es increíble, me obliga, me obligó a utilizar lo que es la tecnología, increíblemente la UNED es a distancia, entonces, ahorré dinero, ahorré un montón de cosas y creo que, no es que lo vamos a cambiar, que se van a pasar para ahí, pero sí, sí es bastante, bueno, a mí me ayudó bastante. Claro, no tienen que llegar a mi edad para llegar a ser licenciado, ¿verdad? Más jóvenes pueden llegar a ser, pero bueno, la UNED me dio la oportunidad. El tema de investigación mía, que es en licenciatura, no se asusten por el tema, se ve bastante grande, pero siempre siempre los historiadores hacemos cosas así como muy extensas. Bueno, ya lo dijeron, es el abordaje metodológico, como historiadora y por vivir, seguro que lo traigo en las entrañas, yo soy de Turrialba y vivo en una casa de patrimonio, una casa que tiene más de ciento y resto de años y siento que de ahí es que nace mi idea de siempre tratar de que en Costa Rica y a nivel mundial pues logremos conservar lo que tenemos. Siempre pongo el ejemplo de que Costa Rica no es como entrar a Nicaragua, ¿verdad? Que uno entra a Nicaragua y ya ve patrimonio en un conjunto. A Costa Rica tenemos que buscar los lugares donde están ubicados lo que es el patrimonio. El planteamiento mío, bueno, el problema que me generó realizar esta investigación es diseñar un programa de gestión educativa que se refiere, digamos, a los... cómo lograr motivar a los estudiantes para que logremos, ¿verdad?, a través de ellos y del pueblo en general conservar ciertas estructuras arquitectónicas ¿verdad? Y este... y reconocer y... ¿cómo se llama? Bueno, este... demostrar que sí existe patrimonio en el lugar donde estamos. Entonces, utilicé lugares como el casco urbano, el centro de Turrialba más ciertos distritos como Santa Cruz, Santa Rosa. Hay muchos. En realidad, a la hora de hacer la investigación se demostró que sí existe este patrimonio en Turrialba. que es un recurso, es un recurso que tenemos y que tenemos que aprovechar. Ojalá todos ustedes cuando están en las aulas algún día, ¿verdad?, motiven a los estudiantes a buscar y que se motiven para que logremos a través, digamos, de la historia de los estudios sociales hacer patrimonio. Dentro de los objetivos generales, bueno, está, que suenan a veces porque eso constantemente el Ministerio de Cultura, el ICOMOS, ¿verdad?, utilizan el término de valorar, conservar, preservar, que lo que parecieran trillados, pero en realidad eso tenemos que hacerlo eco en los estudiantes, tenemos que tratar de que los estudiantes de que los estudiantes en este caso, bueno, no empecé como al principio, pero en este caso, ¿por qué utilicé la sección 8.1?, ¿por qué va a haber una sección en octavo?, porque en el programa que tenemos de educación es el único punto desde primero a de séptimo a quinto año que se da, el tema se toma así muy somero en el programa lo que es patrimonio, lo que hace nada más es conceptualizar nada más el término de patrimonio y después dice, bueno, que son tangibles e intangibles y ya está, hace una hojita que viene ahí pegada y eso nada más, hasta ahí llegó el estudio que se le hace al estudiante para que se lo aprenda que generalmente considero que siempre es importante hacer que el estudiante conozca y sepa, digamos, conocer los que son la terminología, porque a veces le hablamos en los exámenes o estamos hablando o estamos hablando en el aula y el estudiante no sabe qué significan los conceptos, de qué estamos hablando, entonces siempre, siempre, es algo que yo siempre he tratado de hacer que el estudiante maneje, verdad, el término y lo que significa, porque a veces no saben, cuando le decimos causas y consecuencias hacen una gran confusión, empezamos de que, consideramos que a partir de ahí ellos lo conocen, verdad, entonces, este, esos son parte de los objetivos, concientizar, reconocer, verdad, en el estudiante, que, este, que se formen, digamos, en contextos históricos para poder lograr, digamos, que a través de, del patrimonio que existe en las comunidades, ellos se interesen realmente. Bueno, dentro de la metodología, que ya sabemos, bueno, la mayoría de las metodologías que utilizamos en historia o en, bueno, en las ciencias sociales, siempre la basamos en la parte cualitativa, obviamente, podemos usar también la mezcla entre cualitativo y cuantitativo, porque creemos que cuando manejamos números ya es porque tiene que ser cuantitativa, verdad, pero, este, que este enfoque es muy flexible, es la ventaja que tiene el enfoque cualitativo, nos permite comparar, nos permite, este, utilizar una serie de herramientas, cualquier tipo de herramienta que queramos utilizar, el enfoque cualitativo nos lo permite, en este caso, es descriptivo y participativo, se hace participación para que los estudiantes, este, opinen, digan, conozcan, no solamente a nivel mundial, sino específicamente en su comunidad. este, dentro del abordaje, obviamente, pues las herramientas utilizadas, vino a ser el, este, la fotografía, en esto que estaba hablando el compañero de los programas, que habla el MEP, y que Garnier comenta, de que aparte de que utilizamos una serie, es historia y geografía, este, otras disciplinas, de hecho, tenemos que conocer sobre otras disciplinas, tenemos que hacer que el estudiante conozca de arte, tenemos que hacer que el estudiante, este, investigue en la parte esta de, de la antropología, de la sociología, o sea, por qué no, hay estudiantes que si les gusta trabajar en ese campo, entonces tenemos que tratar de que la historia que damos en los colegios valga la pena, porque el estudiante empieza de la escuela viendo historia y termina en quinto y no sabe de Costa Rica, es increíble que se le hacen las preguntas más, más obvias y no las responden. Bueno, el, el, sí, por favor, sí, este, bueno, los instrumentos también utilizados es la observación participativa, el cuestionario, porque se les aplica un cuestionario a los estudiantes sobre lo que opinan, si conocen sobre patrimonio, qué es, qué, qué si es, es más fácil visualizar, verdad, que leer, sabemos que a todos se nos queda más agravado ver que a la hora de escribir, entonces eso motiva al estudiante también para que pueda trabajar y pueda identificar posibles estructuras y, y este, y de patrimonio. Bueno, en la investigación se hizo un análisis estadístico, verdad, de, bueno, el cuestionario que se va a tabular para recoger la información y, este, se hacen una serie de gráficos, ahí escogimos unos cuantos, verdad, donde el estudiante, en este caso, con respecto a los conceptos que le hablé anteriormente, lo que es patrimonio cultural, patrimonio arquitectónico, patrimonio natural y vemos que el estudiante no lo conoce, es muy general lo que conoce sobre esa terminología y que, y que sería interesante pues que, que se involucren, verdad. Este, se les aplicó, se les preguntó sobre qué tan importante es el uso de la fotografía, verdad, para, para conocimiento en general y el 94% dice que sí, que es más fácil que a uno se le grabe la información a través de objetos o fotografías, verdad, que a la hora está leyendo. Ok, este, en el caso de Turrialba, verdad, de las que yo contabilice hay como 150 estructuras y la gente le dice a uno, ¿pero dónde están? Entonces, yo le digo, bueno, hay que ir a buscarlas, están por todo, todos los distritos y las pocas que tenemos, el estudiante, haciéndole la consulta, el estudiante dice que la mayoría está deteriorada porque el que más vemos visualizando, si se llega a Turrialba, lo primero que ve es el ferrocarril, entonces, esa parte, ese complejo es el que tenemos como patrimonio y es el que está totalmente deteriorado, o sea, el ICOMO lo declara, el Estado lo declara, el Ministerio, y de ahí, y ahí se quedó. Si no es el pueblo el que lucha por ver cómo se preserva, cómo que las estructuras no se caigan, se cae, ¿verdad? La municipalidad se interesa, pero nada más se está interesada, de ahí no pasa. Y el estudiante, pues, concuerda, sin manipular y sin hablar mal, el estudiante mismo determina que el 94% de las estructuras están colapsadas, se van. Otra de los valores, la mayoría de los valores que se mencionan ahí, aprender, expresar, convivir, vivir, compartir, conservar, en la mayoría, bueno, todos estuvieron de acuerdo y sí le dio el porcentaje en conservar, compartir, el comprobar, el aprender, que esa es la idea, ahora que el estudiante aprenda y aparte de que aprende, conoce, valora y se puede luchar por, porque hay que verlos en el aula, el hecho, cuando el día que se le hizo el cuestionario y estábamos aplicándolo ahí, el estudiante decía, ay, viera que en mi pueblo hay una estructura porque ahí también se tocó la parte de historia oral que no se menciona aquí pero es otro de los puntos de las técnicas que se utilizó, que es la historia oral porque obviamente mucha de la historia no está escrita, entonces lo bonito sería que el estudiante recopile información a través de sus padres, de sus abuelos, de los vecinos y entonces se enriquece más su reconocimiento. Bueno, se concluye que tanto la fotografía como la historia oral son estrategias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje del patrimonio y para conservarlo obviamente en el caso de la ciudad de Turialba por sus grandes rasgos valiosos que tiene sobre patrimonio y que esa es la lucha, esa es la lucha porque a través digamos de las de la ley ¿verdad? de la ley que tiene el patrimonio pues es muy ambiguo en realidad no aclara a la gente cuando usted le habla la gente que tiene bienes patrimoniales en Turialba que no sabe que los tiene y los que saben que tienen les da miedo declararlo patrimonio porque la ley no especifica muy claro que el patrimonio o sea a la hora de convertirse una propiedad en patrimonio no quiere decir que usted no tenga injerencia en esa propiedad o sea si usted quiere la puede vender la puede vender a tercero la puede convertir si es una casa la puede convertir en un en un bien económico ¿verdad? como una soda o un restaurante pero la ley lo que aclara es que no le puede variar nada le puede reestructurar pero no la puede cambiar pero la gente donde usted le dice no, no, no eso es mentira entonces ¿verdad? les da temor entonces la idea es que uno al estudiante hasta eso ¿por qué no? le podemos enseñar a conocer sobre esas leyes que en Costa Rica tenemos demasiadas y no las conocemos ¿verdad? y de ahí es que pasa que lo que pasa ¿verdad? que los edificios y todas esas estructuras se vienen a colapsar y a caer entonces la idea es incentivar en realidad incentivar a los estudiantes fomentar este incorporar yo desearía que mi tesis ¿verdad? así sin querer ser muy ¿verdad? muy pretenciosa algún día pueda convertirse en una guía didáctica ¿verdad? bueno los compañeros que la han observado la han visto este les ha interesado y se queda bonito que se quedara aquí y pudiera utilizar el profesor de estudios sociales utilizarla ¿verdad? porque en realidad uno siente que mata dos pájaros en una es decir aparte de que enseña sobre patrimonio enseña sobre los valores enseña como las herramientas estas la tecnología que tenemos increíblemente ¿quién no maneja ahora las TIC? ¿verdad? los chiquillos no andan con cámaras con ahora la mayoría de los museos están virtuales porque la idea es a nivel de España es que ya casi nadie vaya o no puede ir a los edificios ¿verdad? porque a veces el estar tocando y manipulando afecta a las estructuras que están ahí entonces pero si lo podemos conocer a través de lo virtual ¿verdad? entonces le damos conocimientos amplios al estudiante sobre lo que es bueno en este caso hablo de ese porque es el tema que yo trabajo pero puede ser otro tipo de temas no sé si voy muy rápido ok bueno limitaciones pues hablé sobre la ley de patrimonio que es una limitante Turrialba no tiene no tiene una recopilación sobre lo que es patrimonio propiamente entonces considero que es un aporte que le voy a que le estoy dando aparte que amo mi pueblo ahí nací y ahí estoy entonces siento que uno debería darle un legado a la comunidad donde uno vive y agradecer realmente porque vale la pena bueno para hacerlo un poquito más para que se distraiga un poquito más este ahí presento unas cuantas fotografías sobre patrimonio allá estoy yo y mi hija pequeña ya está grande este es la iglesia la pastora ¿verdad? este bueno tuve que aprender porque uno en historia ¿verdad? bueno y aparte los estudios sociales aprendí el arte a conocer lo que era el arte goti los estilos de arte victoriano el arte goti entonces tuve que meterme también en ese campo pues a mí me gusta entonces considero que uno tiene que identificarse tiene que amar lo que está haciendo en realidad tiene que amar porque si no no logra o sea no logramos hacer que los estudiantes también se interesen y amen la historia y amen los estudios sociales y la geografía en general bueno este es el complejo arquitectónico que tenemos en Turrialba que como lo pueden ver bueno esta era la estación ¿verdad? esta es una bodega muy importante pues saber que todos esos estilos son victorianos entonces tanto Bernal Ponce que es un un especialista en arte y la famosa arquitecta Sanú ¿verdad? que ella no es historiadora pero es arquitecta ella es una afamada este investigadora sobre el arte el arte en Costa Rica y principalmente en la parte esta del patrimonio ella ha hecho muchos libros ha hecho muchas revistas y vive constantemente y ha hecho sobre en este caso específicamente de Turrialba no proceso Juan Viñas pero Juan Viñas este no pertenece a Turrialba estamos cerca pero no pertenecemos uno de los de los estilos más hermosos que tenemos allá pero es privado que es el CATI no sé si ustedes han ido por allá es el que maneja la mayor cantidad de estructuras muy muy las mantiene este muy intactas ¿verdad? y gracias a eso se van a poder conservar durante muchísimos años igual que la Universidad de Costa Rica la Universidad de Costa Rica allá del Atlántico todas esas estructuras que están entrando este son también edificios que nacieron a través también del ferrocarril y también de los proyectos de la Olera porque ya se sacaba Lula en Turrialba también este si alguien ha ido a Santa Cruz al volcán bueno este es un emblemático lugar que aparte que no ha sido declarado patrimonio ¿verdad? pero ahí cuando uno iba al volcán era un lugar donde uno podía quedarse también ¿verdad? por las grandes caminadas porque hay que caminar como era como dos días ¿verdad? para descansar esta particularidad que tiene este lugar es que lo usan para ordeñar entonces siguiendo ¿verdad? porque lastima no puse la fotografía donde se ve el volcán al fondo pero hay un montículo entonces las vacas suben y se ordeñan hacia arriba en la parte de arriba bueno esta casa preciosa es la única prácticamente que hay en Tuyalba que es sobre hacienda ¿verdad? y gracias a Dios que cayó en manos de una familia jóvenes así como ustedes y que el señor muy interesado en conservarla este y bueno pasó por un un señor que se llamaba Campa Vidal por eso la hacienda está en Campa Vidal después pasó a los Newhouse después ah bueno y entonces este pues lo han dedicado a conservarla entonces bueno me dijeron que ya no más entonces que ya llegue hasta pero muchas gracias de verdad y espero que les haya gustado bueno muchas gracias a la compañera de la UNED que nos ha llevado por el camino de la fotografía de la historia para llegar al mundo del patrimonio y después de la exposición que sigue transitaremos por la pedagogía crítica y terminaremos por un campo bien interesante ¿verdad? que es el campo de la literatura y voy a nada más hacer eco un minuto de lo que señalaba la compañera parte del encuentro o sea este tipo de proyectos los proyectos que se están generando y yo comparto lo que usted señalaba que al final las tesis no solo las que se han defendido sino que las que se defenderán y es parte del grupo de compañeros que junto con Alejandro y Jessica estamos implementando y queremos trabajar es que este tipo de cosas logren trascender el ámbito académico y evidentemente sean parte de un insumo para los profesionales que trabajan en distintos colegios y desde distintos campos de procedencia porque al final el conocimiento hay que universalizarlo y si llega a los que se graduaron de las universidades privadas pues yo estaría bastante contento que esto trasciende y llegue más bien a esos campos que lamentablemente son espacios de coto de empresas voy a decirlos de carácter capitalista las universidades privadas se han convertido en un negocio para acumular capital y esto me sirve para que escuchar la exposición de Juan José Rodríguez ¿verdad? sobre por qué la gente se va del colegio sobre la deserción entonces evidentemente creo que es un espacio importante probablemente se eliminaría la deserción si este tipo de metodologías que se están estudiando o estrategias pudieran implementarse y pudieran trascender el marco no solo de un estante de una biblioteca en ese sentido me permito presentar a Juan José Rodríguez de la UNEL su trabajo se titula factores que determinan la deserción de estudiantes migrantes nicaragüenses en el liceo rural San Julián Puerto Viejo de Sarapiquín gracias muy buenos días a todos y todas las presentes mi nombre es José Juan Rodríguez aparte de Juan José pero igual estoy contento es el nombre de mi papá entonces está tranquilo todo no hay problema con eso quiero primero hacer un extensivo un agradecimiento a la labor interinstitucional de las tres universidades públicas por permitirnos a mí a los compañeros precedentes y posteriores que podamos estar ante ustedes presentes me parece muy cálido el recibimiento que tuvimos en lo personal mi nombre es el de una persona extranjera en este país yo soy de nacionalidad española tengo muchos años de residir en el país muchos de esos años los pasé en la comunidad rural de San Julián que es el espacio contextual donde se desarrolla mi tesis en la licenciatura en cívica que la UNED gustosamente me pudo ofertar y que yo desarrollé y que voy a tratar de exponerles aquí ante ustedes el título lo dijo antes el señor don Francisco aquí aparece también factores de exerción del estudiante migrante nicaragüense en el liceo rural San Julián que está en el distrito llamado de Puerto Viejo Cantón de Sarapiquí San Julián de Sarapiquí se encuentra a una hora de la frontera de la frontera con Nicaragua se tarda menos en llegar a la frontera que en llegar a la cabecera del Cantón que es Puerto Viejo de Sarapiquí y de la manera en que se llega es a través de un bus que atraviesa numerosas zonas bananeras que en tiempo efectivo debería ser de una hora la duración y que finalmente son dos horas eso lo digo un poco para contextualizar el lugar geográficamente incluso tomando en cuenta la dimensión regional porque Nicaragua nuestro país vecino del norte tiene que ver con la investigación ahí en el circulito rojo se ve un poco la zona que tendría incidencia sobre los diferentes aspectos y contenido de la investigación los lugares de procedencia de los personajes que emigran en este caso son las familias de nuestros muchachos o estudiantes de otra nacionalidad como en el caso de San Julián netamente nicaragüenses y la zona norte fronteriza en la cual se encuentra el cantón de Sarapiquí y la localidad donde se encuentra el liceo rural de San Julián que inició con una telesecundaria y luego se transformó en esa modalidad si lo puedes poner anteriormente el tema bueno el tema contextual sería la deserción estudiantil extranjera netamente nicaragüense hubo en algún momento que en el colegio hubo un estudiante panameño que también desertó pero la incidencia de la presencia en la población nicaragüense es lógicamente mucho mayor en esta área del país y los factores de deserción o sea la deserción estudiantil específicamente en la población extranjera en este caso nicaragüense y que es lo que explica que ellos se vayan hay literatura que habla de factores endógenos yo yo a instancias de la universidad y de quienes me acompañaron en el proceso aquí está don Carlos Solano el gran el gran artífice impulsor de mi labor en esta investigación lo consideramos como factores internos y los factores que se consideran en la literatura alternativa como exógenos aquí nosotros los vamos a considerar como externos aquí hay una foto de los verdaderos protagonistas esos son rostros de cualquier comunidad rural de la zona norte imagino que también en algunas otras zonas rurales del país esos son los rostros y si ustedes se dan cuenta aquí hay un compañerito que que tiene una condición de discapacidad él no es una persona de integrante del colegio es una persona de la comunidad tanto es así que venía siempre al comedor y nosotros hacíamos una especie de labor zodiac con él es un muchacho con discapacidad con el síndrome de Down en una condición de negligencia bastante alarmante y que interactuaba mucho con nosotros los docentes y con los estudiantes aquí hay algunos de los tópicos pero sería un poco reiterar lo que ya mencioné entonces si quiere puede pasar a la siguiente aquí hay una otra foto muy interesante esta foto es después de otra que incluimos en la defensa el día el día hace un año casi de esa defensa de la tesis en aquella salita de ustedes del tribunal electoral aquí hay muchas mesas vacías si ustedes ven hay cuadernos son los de compañeros y compañeras nicaragüenses la ausencia de ellos es palpable en este en este grupo este grupo tiene estudiantes ya en universidades nacionales por ejemplo este chico concretamente está aquí en la universidad de la sede central de la universidad nacional otro chico nicaragüense que se llama que se llama Olman también está en la universidad nacional pero aquí no aparece en la foto el sistema y así con algunos otros casos entonces la foto lo que representa es porque ellos no están que es lo que explica que ellos no estén y la tesis se convierte en una especie como de impulso en la defensa de los derechos educativos en la búsqueda de explicar por qué no hay un acceso en condiciones de equidad si tenemos instituciones sociales que más bien tienen su espíritu y norte en eso y también en hacer un diagnóstico que sirviese a la institución ojalá también al circuito educativo y a la dirección regional de la zona de Sanapiquí para poder entender que tenemos mucha población migrante nicaragüense y que hay que integrarla no simplemente tratarla de forma generalizada porque no está sirviendo la siguiente diapositiva nos habla de los objetivos generales yo solo integré los objetivos generales los específicos derivan de los que están aquí presentes el primero es analizar los factores de exerción y los específicos se implicarían los que consideramos internos y los que consideramos externos entre los internos estaría uno de los que va a ser dominante va a ser la falta de respaldo educativo al proceso educativo del muchacho por parte de la familia y entre los externos la difícil situación económica que viven la mayoría de las familias estoy adelantando algunas cosas luego vamos a ver lo más específico este segundo objetivo general es interesante para nadie de los que está aquí presente es un secreto que Lima es una institución social de gran esperanza para la población con menos recursos en el país al menos en el en el cantón de Sanapiquí es de vital importancia para el sustento mensual de muchas familias nacionales y no nacionales y este segundo objetivo pretende un poco específicamente a través de Lima ver por qué cuál es la labor del Estado cuál es la labor del Estado y si en verdad está desarrollando una labor de equidad suficiente cuando hablamos también del Estado en algún momento también hay referencia a qué está haciendo la institución educativa la institución educativa es parte del Estado y está conformada por diferentes comités institucionales cómo se están moviendo esos comités qué están haciendo al respecto para poder integrar a estos estudiantes que como vamos a ver son los que más desertan en este centro educativo y es algo generalizado al menos en la zona en la que se trabaja no se preocupe tranquilo aquí viene un poco referente la metodología anteriormente en la en la presentación original vienen algunos de los elementos referentes del marco teórico hay referencia a normativa y tratados internacionales como los de la creación universal de los hechos humanos entre otras entre otras áreas también a la construcción política como un referente legal nacional también el código de la niñez y adolescencia entre otros también hay referencias a algunos autores que han trabajado el tema de la identidad como vemos en Costa Rica a los otros en este caso al grupo étnico nicaragüense entre otros referentes investigativos aquí en el aspecto metodológico el enfoque es netamente cualitativo hay trabajo estadístico hay gráficas pero el enfoque es cualitativo porque lo que pretende es explorar describir tratar de desarrollar una investigación ideográfica donde haya un nivel primario de conocimiento sobre un área que pudiese dar esperanza a una inclusión de la población que vive en la zona en este caso de los jóvenes migrantes nicaragüenses y entre otros aspectos también es transversal y sincrónica porque trata un grupo específico durante un tiempo determinado es de carácter aplicativo y se trabaja mucho en el campo y además yo diría que es una investigación muy comprometida en el caso de mi persona porque en cierta manera en ellos yo también he visto situaciones de mi existir como estudiante cuando fui estudiante en la universidad cuando me tuve aquí 130 kilómetros de mi casa ahí yo fui migrante no hace falta salir del país para ser migrante uno puede desplazarse de la zona rural a la capital y se va a sentir en otro no en otro país pero en otro mundo seguro y eso lo hemos experimentado todos entonces ahí hay un conecte vivencial y por eso en función de ese argumento y otros que no vamos a mostrar aquí es donde yo fundamento eso del compromiso en cuanto a los sujetos de información tenemos 5 grupos los estudiantes que permanecían en el centro educativo en la fecha de referencia que se hizo el trabajo de campo jóvenes nicaragüenses que desertaron familiares de esos jóvenes nicaragüenses también ha sido énfasis en la labor de la junta los miembros de la junta vecinos y finalmente también con los compañeros docentes entre los cuales yo no me incluí sino el resto de docentes no somos muchos cuando una telesecundaria en ese momento primero y ahora como y ahora como el celular funciona a plenitud son 5 compañeros de trabajo en 5 áreas diferentes aquí vienen los números de las personas en población y la muestra definida y el tipo de instrumento aplicado para con la labor investigativa y hay que referir también que en cuanto al cuestionario para los estudiantes y para los jóvenes era muy similar y con alguna salvedad el pasado lo mismo en el caso de los docentes y miembros de la junta administrativa con un color diferente en este caso verde aquí aparecen los tres grupos que se consideran como informantes claves curiosamente los informantes claves son personajes adultos en esta película en el desarrollo de esta historia seguimos con la siguiente diapositiva aquí aparecen algunas de las técnicas utilizadas y en qué área temática y de tópicos se desarrollaron me interesa me interesa mucho la última columna donde dice relativo a plan remedial hasta el momento yo no no he hecho énfasis en eso la investigación trata de proponer una propuesta de un comité denominado migrante para que atienda específicamente la situación de estudiantes de otra condición nacional en nuestros centros educativos en este caso es con los nicaragüenses porque en el caso de estudio netamente es la población puede ser que después al final si hay tiempo entonces podamos abundar más en la propuesta o ustedes pueden hacer alguna pregunta como ustedes deseen eso me parecía muy importante destacarlo porque hasta el momento no había salido en el discurso entre los numerosos gráficos que inicialmente existieron y entre los cuales algunos fueron eliminados porque había demasiado tratamiento como que había demasiada emoción en la investigación uno de los que pretendí y creí más demostrativos es este aquí es muy interesante y aquí nos toca un poco a todos y cuando digo todos y todas es porque todos y todas o somos contribuyentes o somos defendientes de alguien que contribuye económicamente con este país y si somos contribuyentes hay una influencia o al menos una posibilidad de pedir cuentas y que nos rindan sobre las mismas por ser instituciones del estado las que hacen algún tipo de labor sobre este tipo de población entonces por ejemplo aquí es el IMAS el que se ha interpelado a través de un programa específico que es Avancemos yo fui docente en esta institución durante todo el periodo temporal de la de la investigación y si ustedes se dan cuenta hay muchos pecados nacionales y no tantos pecados migrantes eso eso no es ningún descubrimiento pero si yo les digo por ejemplo que a lo largo de estos años que son 10 este decenio el 40% como promedio de la matrícula es nicaragüense ustedes observarán que hay números de estudiantes migrantes nicaragüenses que generalmente tienen una homogeneidad en cuanto a una situación económica deficitaria no están contemplados aquí la pregunta interesante es ¿y por qué unos sí y otros no? si hay unos es que todos pueden llegar a acceder al menos a la información para ver si pueden ir y a tocar puertas ¿por qué unos sí y otros no? se supone que el programa lo que persigue es que el estudiante no deserte no dice nada de ninguna condición nacional habla de algunos requisitos pero lo importante es que no deserte y por ejemplo yo ahora que trabajo en un nocturno mi pelea por agravio comparativo es decir pero chicos tienen que entender que si ustedes están recibiendo la beca tienen que asistir a clase si no este este discurso inicial que hice para que nos sintamos todos implicados en que está haciendo Lima con este grupo poblacional le caería a estos estudiantes que yo tengo ahora en la noche que llegan a la institución se van en el bus de la institución comen en la institución porque en el colegio nocturno tenemos un comedor y resulta que se van y tiran clases y están recibiendo la beca eso es un tema que nos toca a todos entonces eso es algo después de la investigación pero volviendo al tema ¿por qué estos estudiantes si tienen una condición incluso hasta más deficitaria que sus otros compañeros que el resto de los compañeros no acceden y entonces ahí es donde la labor incluso del centro educativo más la implicancia del programa de Lima en Avancemos es interpelado es cuestionado inclusive las cifras varían desde 2010 el colegio consigue subir la cobertura de Avancemos para sus estudiantes el 55% en el 2010 estaba becado en el colegio más de la mitad pasa a ser el 73% un dato que indica claramente que la situación económica de la familia de los estudiantes es grave si no ¿cómo va a subir? si no ¿por qué va a subir? todo centro educativo generalmente sube en matrícula a nosotros nos ha pasado eso todo el tiempo y si sube el porcentaje significa que cuantitativamente también sube el número de estudiantes que acceden sin embargo si ustedes se dan cuenta la incidencia de los becados migrantes no es mucha a pesar de que sube en general la cobertura del programa en el caso del centro educativo y me atrevo a decir sin evidencia clara por ejemplo en el colegio técnico de Puerto Rico Sarapiquí que es uno de los grandes colegios de la zona que está con una matrícula grande a nivel de población nicaragüense creo que ni siquiera por lo menos en los tiempos que yo estaba haciendo la investigación ni siquiera se les contemplaba para poder acceder a la beca lo cual es algo muy típico en las escuelas rurales de la zona que son los nutrientes de estos colegios donde si no tienes la beca de FONAVE en sexto año a usted no le van a hacer el paso inmediato a la beca de Limas cuando usted accede al séptimo colegio en el colegio o sea al séptimo nivel en el colegio entonces usted está creando ya un límite enorme si uno pregunta en el Limas cuáles son los requisitos prácticamente pasa como con Miguel Cortés solamente hay que ser amistoso se puede puede ser hasta un vecino si mis papás son indocumentados puede un vecino de confianza ser el responsable de mi beca existen un montón de mecanismos el problema es que la información no llega eso es lo interesante y sobre esto podría debatir o bueno debatir no exponer más hay muchos otros hay muchos otros gráficos sobre el tema hay otro dato muy importante el 40% como promedio es matrícula inicial del colegio y generalmente la deserción está en torno al 35% siendo los protagonistas el 75% de la deserción siempre es nicaragüense como promedio datos promedial para que ustedes observen la pertinencia de la investigación podemos seguir con lo siguiente aquí vienen los diferentes factores de deserción contemplados en la investigación los tres que están en color amarillo son externos y los que siguen aquí son internos algunos de ellos son complementarios aquí viene el nivel de incidencia en cada muestra seleccionada de como esos factores son presentes según las opiniones de deserción los datos pertinentes son las opiniones sobre qué explica la deserción en cada una de las muestras el nivel alto significa que esa opinión o ese factor es contemplado entre un 20 y un 29% de las personas encuestadas en este caso estuvieron ante el cuestionario el nivel medio es entre el 10 y el 19% y el nivel bajo sería entre el 0 y el 9 el nivel muy alto sería más allá del 29 entonces podemos seguir con la siguiente aquí vienen algunas conclusiones la deserción colegial nicaragüense es notable en el licenciado rural San Julián hay una débil cobertura del programa Avancemos esa débil cobertura del programa Avancemos no necesariamente refiere solo a la labor de Avancemos en Puerto Viejo Sarafiquí en la oficina regional o local sino también puede estar vinculando a la labor de los comités con incidencia en el otorgamiento de las becas aquí hay unas letras que significan en qué ámbito en qué ámbito esas concursiones se referirían a estatal ministerial Ministerio de Educación Pública y C institucional los factores externos de deserción de incidencia en el estudiado migrante de la institución lo más importante sería la difícil situación económica la falta de apoyo al proceso educativo y la falta de perdón y la no ayuda de Avancemos a los extranjeros entre los factores internos estaría básicamente la falta de respaldo del hogar al proceso educativo y el bajo rendimiento del estudiante y también eso está muy respaldado por la falta de interés del estudiante en cuanto a las recomendaciones también se utiliza la misma reseña de esta parte inferior izquierda serían incluir la deserción como un tema de importancia en el plan anual del Liceo Rural San Julián en los trabajos a desarrollar por el circuito pertinente y por la dirección regional de Sarapiqui también en general la conformación de este comité migrante donde se estarían vinculando todas las personas que prácticamente fueron objetos de atención en las técnicas familiares jóvenes que ya desertaron estudiantes que todavía están presentes docentes y miembros de la junta administrativa y la consideración por parte del Ministerio de Educación Pública de una potencial posible implementación del comité migrante en algunas direcciones regionales de educación del país que lo consideren pertinente o que lo puedan o que puedan optar por ello en una lucha y combate contra uno de los principales nortes y desafíos en la calidad de la educación que es luchar contra la deserción esa sería mi participación les agradezco mucho la atención y también quiero terminar mencionando a Doña Evelyn y a Don Carlos por su siempre apoyo en la labor y a nivel general a la institución de la UNED que permite a muchos de los que trabajamos fuera de los que trabajamos muy largo de los que prácticamente tenemos un fin de semana mucho más comprimido que la mayoría y que nos da esta opción para poder superarnos muchas gracias bien este yo voy a aprovechar que nos quedan 12 minutos y decirles a los compañeros Alejandro y Jessica que voy a permitirme romper un poco el protocolo en el sentido que quiero aprovechar los 12 minutos que nos quedan para este escuchar también al público o sea me parece que es importante en estos 12 minutos si alguno de ustedes tiene alguna inquietud siempre dentro del margen de los 12 minutos para ir con un cronograma exacto alguna pregunta verdad o comentario sobre los ponentes verdad para hacer un cierre como en esta fase y para estar luego a las exposiciones de los compañeros de la UNA y hacer ya un cierre entonces le doy la palabra tal vez levantamos la mano y si hay alguna pregunta yo también trabajo en un colegio nocturno obviamente el trabajo lo dices ahí pero yo pienso que uno de los factores de deserción de los estudiantes del nocturno y me imagino que más en esos lugares es la modalidad que se da yo soy del criterio que ya las los colegios académicos prácticamente ya tienen que ir desapareciendo entonces eso no hace que el estudiante se motive que busquemos otro tipo más técnico más de que el estudiante salga con alguna base algún oficio y más en esas zonas y entonces eso hace que el estudiante ir ahí nada más escuchar materias y materias pues pienso que no los motiva muchas gracias sí entonces pueden hacerle preguntas a los compañeros buenos días este nada más dos aportes en relación a la exposición de Sara en relación a la fotografía es un problema que al menos se da no solamente en Turrialba sino en Cartago también yo he estado trabajando en parte lo que es patrimonio histórico cultural en Cartago con la municipalidad en cierto momento y es una pérdida enorme que se da en edificios patrimoniales y que se han perdido en los últimos años y en relación a lo que exponía Juan José este es muy importante porque este eso se ve no solamente en la zona en que él trabajó sino que también en el liceo de la Virgen de Sarapiquí yo trabajé ahí dos años y vi exactamente el mismo tema y es muy interesante como se da una deserción enorme en muchos casos la falta del apoyo de la familia es evidente estudiantes que entran a séptimo y en los primeros exámenes del trimestre los sacan y los mandan a trabajar a las piñeras porque no pasaron y así vuelven el otro año a repetir séptimo y así sucesivamente y no hay un un crecimiento real en educación muchas gracias una pregunta para el compañero yo sé que su objeto de estudio es la población nicaragüense con respecto a la exerción pero me interesaría que me comentaras sobre la exerción de la población costarricense digamos que si son los mismos factores que repercuten y que si la recomendación es que usted yo algunas se pueden aplicar a esta población y más o menos como cuánto de la población en sí que también es costarricense que tiene un índice de exerción gracias gracias por la pregunta si hay exerción costarricense pero es menor entre otras cosas porque también incide que si los chicos dejan de asistir y si realmente son varones no necesariamente van a ir a a trabajar por su condición de ser menores de edad en fin entran otros otros temas no pero la exerción es menor en el caso de los nacionales y si claro muchos de los alcances de esa posible propuesta del comité o del análisis que se hace en la investigación le calzaría también a los estudiantes costarricenses claro sí pero la incidencia es mucho menor la labor económica asistencial que hace la institución de Lima no es un tema baladí para muchas familias es simboliza la permanencia y la estadía del estudiante aunque el rendimiento no sea muy bueno estoy hablando en el caso de los nacionales y bueno sí sería por ahí un poco la respuesta gracias por la pregunta bien alguien más buenos días me pregunté para el profesor Juan José en el sentido de que en la muestra que usted toma de estudiantes nicaragüenses si tiene el dato de digamos como usted hablaba de la cercanía que tiene este liceo con respecto a la frontera cuántos de esos estudiantes nicaragüenses residen efectivamente en el lado nicaragüense y cuántos estudiantes residen en el lado costarricense porque también ese por allá me parece un factor pues de tomarse en cuenta sí la pregunta es muy interesante porque aclara no hay ningún estudiante nicaragüense de los que ha asistido en los años que yo estuve como profesor en la institución que venga del lado nicaragüense entre otras cosas porque hay bastante distancia inclusive conozco otros liceos rurales como la aldea las marías que están incluso más próximos de la frontera y prácticamente no tienen estudiantes del otro lado del límite por decirlo así sí hay estudiantes que vienen más allá de 15 7 kilómetros ¿verdad? pero la situación ha cambiado desde que estos centros educativos pasan a ser liceos rurales entran un poco con todo entran con secretaria entran con todo el recurso humano incluso si y generalmente los compañeros directores son bastante y directoras son bastante espabilados y espabiladas en esas zonas porque la situación la merita entran con transporte entonces eso ha amainado mucho la situación de la distancia en cuanto al tema de distancia es muy curioso el tema de distancia y el tema de años de estadía porque eso también es un estereotipo que sucede mucho que el desplazamiento familiar hace que ellos abandonen que constantemente se están moviendo prácticamente que son nomas bueno en el caso del liderazgo San Julián se demostró que no que hay gente que tiene incluso más años de estadía que costarricenses que han llegado a la población estamos hablando de gente con 15 20 años de estadía que incluso han estado en el proceso educativo de primaria simplemente se los trajeron como bebés o pequeñitos pero no acceden a las ayudas entonces eso es muy interesante y si por ese lado y además la procedencia geográfica hay mucha población que cuando vino vino de un viaje muy largo me explico vino de Santo Tomás de Chontales de zonas ya más cercanas al norte de Nicaragua que al sur de la frontera eso también pasa tal vez una última pregunta alguien que quiera bueno con respecto a la dinámica a lo interno del colegio que tiene más que todo que ver obviamente cuando uno trabaja en el Valle Central o más que todo en San José y hay población nicaragüense siempre hay ciertos roces ciertos choques por cuestiones que sabemos que se han venido construyendo en ese caso en particular en ese contexto la dinámica entre los estudiantes nicaragüenses y los nacionales había una dinámica normal o salen prejuicios y todo ese tipo de situaciones bien en cuanto a lo básico y casi de momento difícil de erradicar como algún chiste o alguien que se sale con con arremedando el acento sí en cuanto a dinámicas dinámicas ya graves y semigraves ninguna de hecho hasta un equipo de babybol hicimos o sea que imagínense que te relaxe el asunto en ese sentido más bien incluso algunos estudiantes algunos estudiantes hicimos una labor también de de informar ¿verdad? a veces la gente no se mueve porque no tienen la información de cuáles eran los requisitos de que podían ir a la embajada a pedir el canal de consulado y este tipo de cosas que facilitan incluso la matrícula se vincularon estudiantes de las dos nacionalidades sin problema es más hay muchos chicos y chicas nicaragüenses con extra edad que también es otro dato de ellos en la institución que tienen hermanos costaristenses y están ya entraron aquí y están en la escuela entonces no hay problema por ese lado hay una última pregunta bueno yo era un comentario y una pregunta con respecto a la compañera de Turrialba este el comentario es que tiene toda la razón o sea en Costa Rica hay un gran desprecio por el patrimonio porque uno digamos desde que entra a Nicaragua es cierto o sea uno ve ciudades enteras que son ciudades coloniales y aquí basta que olfateen que un edificio o una casa va a ser patrimonio nacional y el patrimonio histórico inmediatamente la demuelen para evitar todo el trámite y todo eso entonces eso es una cuestión como muy de Costa Rica no sé un desprecio por lo antiguo no sé por qué seguro viene desde nuestra educación no sé de dónde eso nos toca a nosotros como profesores de estudios sociales ver y la pregunta al compañero José Juan o Juan José no me acuerdo José Juan este digamos con respecto a los nicaragüenses el hecho de las becas de Avancemos si influye o influirá me pregunto porque puede ser que como casi todos son como indocumentados y las becas requieren de mucho trámite burocrático en ese sentido me imagino que por ahí puede andar el asunto Sí la pregunta es importante también vea tuvimos casos en los últimos años de estudiantes indocumentados que el vecino hacía hacía la labor de ser el fiador en el contrato con el IMA tiene que haber una persona adulta responsable generalmente familiar inclusive en ese caso un vecino puede fungir como un vecino nacional puede fungir como persona que respalde el proceso eso sobre todo en los casos de menores de edad cuando ya son mayores de edad se pueden esbozar otras razones hay ahora mismo un transitorio en la ley de migración también que hasta 25 años ellos pueden comprobar el arraigo la estadía y eso puede facilitar también el acceso a la beca o sea existen portillos para que los derechos educativos de los muchachos y las muchachas terminen plasmando falta un poco un empujón de algunos actores que están en el asunto a veces las familias pueden tener temor como usted dice porque ellos tienen los papeles indocumentados y puede permanecer en el interior y la privacidad de su casa es decir no, no usted no va y no se mueve y no involucra al vecino porque yo lo que tengo miedo es que me van a echar del trabajo eso puede pasar eso yo no lo puedo medir fácilmente pero si hay un poquito de información que es lo que nos dimos ya en la tarea junto con nosotros compañeros docentes y también hay una buena empatía con la oficina local de Limas las cosas empiezan a cambiar de hecho en los últimos tiempos había muchos procesos iniciados para que los estudiantes en los siguientes cursos lectivos pudiesen tener la beca tenemos una última pregunta para no cerrarle el espacio a nadie este es un espacio de compartir verdad entonces cerraríamos con el compañero para su puntual este si muy puntual nada más quería referirme hacer más bien un comentario con respecto a los programas de estudio que se propusieron en el transcurso del año pasado y este y este evidentemente no hay ningún proceso de cambio que vaya a ser exitoso si no se construye horizontalmente eso es un principio yo creo que los compañeros lo han señalado correctamente en segundo lugar este los programas de estudio si bien es cierto se le pueden reconocer algunas aportaciones novedosas y los compañeros lo señalaron también como es la introducción de temáticas emergentes la introducción de estudios culturales pareciera en principio un discurso muy postmodernista muy lleno de innovaciones pero que a final de cuentas es engañoso y yo les pediría que hiciéramos una lectura crítica alrededor de este tema digo que una lectura crítica porque evidentemente el estar espectacularizando la diversidad por ejemplo o las dinámicas culturales si un análisis profundo pues no redunda absolutamente en nada si no entramos en un proceso de politización del discurso educativo y eso es uno de los grandes silencios que los compañeros estaban señalando no vamos a ningún lado desde mi perspectiva yo creo que nosotros tenemos que empezar a politizar más lo pedagógico para que los estudios sociales se convierta en un emprendimiento de transformación social y no le veo por ningún lado la justificación del programa estos elementos entonces creo que debemos ser un poquito más críticos en relación a los programas planteados y estos discursos que como repito aparentan ser muy progres pero en el fondo más bien lo que tienden es a desviar la atención de problemas sustanciales la caminada evidentemente va a tener efectos ¿verdad? yo espero significativos que no estaba dentro de la planificación nada más cierro con dos cosas para ir con el cronograma puntual ¿verdad? nada más para hacer dos comentarios de las exposiciones como manera de cierre es muy claro alrededor de la fotografía y por ejemplo los trabajos de Foucault hay toda una línea que se está trabajando por ejemplo en estos momentos en Inglaterra como a través de la fotografía como una huella histórica los estados y las burguesías los utilizaron como un elemento de control social hay un trabajo bien interesante de un historiador inglés posterior a Foucault como por ejemplo las primeras personas que se registraron fotográficamente o a quienes registraron fotográficamente fueron los reos ¿verdad? y luego los estudiantes de las escuelas y obviamente ¿verdad? la gente que estaba en hospitales y psiquiátricos evidentemente la fotografía constituye un elemento de control cuando se funda Scotland Yard ¿verdad? la prueba dactilar en realidad no tuvo mucho eco hasta que no se logró el registro fotográfico y eso es en una fecha muy reciente fines del siglo XIX entonces evidentemente desde el camino de la fotografía desde el registro iconográfico evidentemente es una forma de implementar la enseñanza y en el caso del trabajo del compañero es bien interesante yo le recomendaría usted hablaba del inmigrante y es evidente ser inmigrante o ser inmigrante puede ser en el mismo lugar hay un trabajo de Víctor Huacuña que se llama Logio al Inmigrante que es importante que yo te recomendaría y evidentemente me parece que un trabajo interesante son las políticas públicas que evidentemente los límites de las políticas públicas y los límites de las políticas públicas no son solo de cobertura social habría que visualizarlos en términos étnicos ¿verdad? y también yo voy a decir otro elemento para los que tenemos más edad en términos etarios evidentemente también las políticas públicas tienden a limitar a la gente en términos etarios finalmente con lo que el compañero Carlos señalaba ahora al final es muy claro las tendencias de los programas y yo comparo totalmente es postmodernista es la cuestión cultural y se oculta ¿verdad? toda la lucha social y todas las contradicciones sociales la pobreza y la desigualdad que lamentablemente viven nuestras sociedades bien voy a permitirme darle la palabra para que coordine Alejandro Sánchez para los trabajos que nos presentan los estudiantes de la Universidad Nacional y que nos van a llevar por los caminos de la pedagogía crítica y de la literatura bueno hubo un cambio Alejandro no quiere así es que de ahí ni modo bueno este en realidad los trabajos que han presentado pues han sido trabajos muy interesantes yo quiero decirles que me siento muy orgullosa de trabajar en la UNED porque la Universidad Estatal a distancia ha logrado darle la oportunidad a muchas personas que como estos dos profesores José Juan y Sarita pues ya tienen muchos años de trabajar en colegios y que por alguna u otra razón principalmente porque fueron ubicados en determinado momento en lugares muy lejos de sus casas o muy lejos también de universidades públicas presenciales pues la única opción que tuvieron para poder obtener su licenciatura fue la UNED y pues para nosotros eso es muy significativo puesto que podemos entonces permitirle a estas personas que avancen tanto en conocimiento como también en categoría profesional ¿verdad? porque muchos de ellos ya tienen muchísimos años de trabajar como profesores de secundaria y no han tenido esa posibilidad pero bueno ya José Juan pues es licenciado Sarita es licenciada en historia y tiene también una maestría y demás pero ya lo que es propiamente la parte docente pues hasta ahora la está logrando ¿verdad? y entonces pues para nosotros eso es bastante importante como ustedes pueden ver pues hay los estudiantes son de muchas partes del país y también de muchas edades ¿verdad? tenemos desde personas que acaban de terminar el bachillerato como ya personas que tienen muchísimos años de trabajar en colegios bueno vamos entonces ah bueno y otra cosa que quería aclarar este mi nombre aparece en la página 119 de los programas que querían este implementar y aparece como si hubiera sido una al igual que Max y Carmen Lid y otras personas como si yo hubiera o como si nosotros hubiéramos avalado esos programas eso no es cierto nosotros este estuvimos en determinado momento en alguna reunión donde se nos presentó el programa donde dimos algunas indicaciones de este y observaciones a esa a esos programas pero no fue ninguna validación de parte de las universidades y eso pues nosotros pudimos el lunes que estuvimos en el despacho de la ministra con la viceministra para implementar esos nuevos programas aclarar verdad que nuestros nombres fueron utilizados en una forma no muy ética para tratar de este avalar estos programas y tratar de que se llevaran de que se de que se perdón de que se aprobaran y este pero eso eso no es así verdad así es que limpiamos los nombres de las universidades para que ustedes sepan que que pues los tomaron sin ningún consentimiento bueno vamos a pasar entonces al tema de reconstruyamos nuestras identidades de género para la equidad e igualdad desde un enfoque de diversidad sexual experiencia de investigación basada en la pedagogía crítica y este este es expuesto por David González y Rosmelis Baracaldo bueno buenos días nuestro proyecto ya lleva un poco hace algún tiempo que se realizó y se aplicó la intención fundamentalmente tuvo que ver obviamente como todos los trabajos de investigación con una cuestión personal bueno no personal verdad digamos con cuestiones que conocíamos casos situaciones en particular donde se hablaba de género siempre de una visión muy dicotómica hombre-mujer verdad también las percepciones que se tienen sobre sobre la diversidad y como de alguna otra manera esta idea verdad de lo homosexual de todo esto refine y redefine también lo masculino y lo femenino verdad es como un juego hay un poco poco extraño a veces que lo tenemos en clase lo tenemos en diferentes espacios de la vida cotidiana y para nosotros era importante entender esto ya en clase ya en el aula obviamente la oportunidad que nos surgió ahí fue que el contenido de octavo año lleva ese título verdad reconstruyamos nuestras identidades de género nosotros vimos una puerta de entrada para plantear una visión un poco distinta de lo que se trabaja en el ámbito de educación cívica de octavo año obviamente basta y ya aquí la mayoría ya conocen esos programas de estudios la idea esta del género hay un discurso heteronormativo ahí muy claro verdad hombre por un lado mujer por un lado las construcciones culturales y sociales los prejuicios los estereotipos están ahí presentes nutriendo ese discurso lo que nos preocupa a nosotros es que evidentemente aquí hay un enfoque muy postmodernista no postestructuralista postmodernista esta idea de vengamos aquí de construyamos hagamos de todo verdad un poco usar esta idea del sarcasmo del cinismo que se promueve mucho de parte del enfoque digamos teórico de los programas de educación cívica pero al final de cuentas no cambiamos nada o sea no hay una transformación real evidentemente eso es un tema que podría marcarse dentro de una línea un poco postmoderna pero la intención de nosotros era si puedes avanzar era bueno evidentemente darle el espacio y la pertinencia histórica y cultural del tema en ese momento estaba mucho en discusión la cuestión esta de las de las como era no es del matrimonio era lo de las leyes de la la convivencia así perdón estaba este señor justo Orozco verdad ahí en el en el ojo del huracán entonces eso daba pie para muchas discusiones obviamente los programas de ética estética ciudadanía como una oportunidad por un lado como ya se lo señale y por otra con este nuevo nueva percepción o este nuevo discurso que nos hace creer que es posible de construir cosas pero al final de cuentas no cambiar nada y el otro interés era meternos un poco con la pedagogía crítica que acá se abre un debate que obviamente está abierto si la pedagogía crítica dicen por ahí que no es una no es una teoría pedagógica que no es aplicable que solamente es una cuestión filosófica no sé nosotros nos nos vamos a dar cuenta esencialmente que que nuestro problema es ese o sea como nosotros pretendemos establecer un proceso de reconstrucción de identidades o sea de construir los discursos hegemónicos sobre la identidad de género desde lo que consideramos la concientización crítica eso es un aspecto muy importante porque normalmente se habla de pedagogía crítica y ahí hay una cuestión un poco que se difumina verdad como que si fuese un absoluto hay procesos por los cuales la pedagogía crítica también ha pasado también hay autores que se enfocan en unas u otras cosas para nosotros resultaba muy importante pensar y repensar si es posible o no operacionalizar la pedagogía crítica entonces lo que encontramos era esencialmente si crees uno de esos problemas específicos lo que encontramos en el estado la cuestión fue que bueno en cuanto a pedagogía crítica hay un enfoque o una tendencia a tomar solamente esto de la alfabetización crítica verdad por el proceso de diálogo y todo esto y nos damos cuenta que la concientización es un proceso en sí y si hacemos una especie de comparación con otras teorías pedagógicas nos damos cuenta que es muy similar constructivismo o sociocultural el proceso de concientización es un proceso cognitivo muy importante que atraviesa una serie de espacios una serie de estadios también entonces ahí fue donde nosotros nos quisimos arriesgar nos quisimos meter un poco para construir esa propuesta pedagógica en cuanto al estado la cuestión es importante señalar que hay muy poca investigación educativa sobre diversidad sexual en centros educativos verdad también en cuanto a la pedagogía crítica normalmente se tiende a afincarla a parcelarla en la educación informal o en aspectos muy informales verdad porque se habla que no va a caber o no se puede trabajar en ella en contextos donde hay cierta normativa muy estructurada como lo sería el MED obviamente también la mayoría de trabajos hay un tratamiento de la sexualidad en una forma heterocéntrica o heteronormativa y también hay una idea verdad de que lo sexual se trabaja muy biologistamente verdad de una forma muy reproductiva entonces deja de lado todos los constructos culturales que es con los que nosotros nos estamos enfrontando en clase bueno pues en el marco teórico hay un poco caricaturesco de esto porque a pesar del tema la idea donde se enfoca verdad nosotros si quisimos dejar muy en claro que cuando entendíamos pedagogía crítica también había que ser una diferenciación epistemológica y teórica o sea a pesar de que utilizamos recursos muy importantes del postestructuralismo en cuanto para el abordaje género también quisimos rescatar esta idea de no perdernos verdad en la fragmentación en el exceso de subjetivación de las situaciones que al final de cuentas perdemos el camino de cuál es una verdadera crítica que le podamos hacer o no al sistema entonces por eso para nosotros era muy importante establecer los postulados de la escuela Frankfurt la idea esta gramsciana de la cultura y la hegemonía y Freire obviamente va a ser el sustento esencial y hablo de Freire el primer Freire estoy hablando del Freire de los 70's el Freire 60's 70's que tiene una carga muy fuerte política una carga revolucionaria algo interesante es que este Freire de estos primeros años tiene una visión muy economicista digamos él no habla él no habla digamos del hombre la mujer él habla directamente del hombre entonces esto es algo que hay que tomar en cuenta porque es el contexto en el cual se desarrolla estas ideas de Freire que son bastante potentes lo que está aquí abajo esto es una especie de sistematización y de construcción de lo que nosotros comprendimos o tratamos de comprender como el proceso de concientización crítica es muy complejo porque bueno y va a ser complejo en todos los trabajos como uno se imagina ese procedimiento ese proceso del que uno va a llevar a cabo una transformación un proceso de aprendizaje lo que hicimos ahí realmente fue entender los distintos momentos los elementos que intervienen en el proceso de concientización tratando de alguna u otra manera categorizarlos con los presupuestos freireanos que tienen que ver con el diálogo inicial la codificación la decodificación equiparando estos mismos procesos con las conciencias o sea entendiendo las conciencias con aquello que yo llego a la clase entendamos también aquí conciencia mágica o conciencia ingenua como los conocimientos previos eso es una cuestión nada más de cambio de lenguaje pero al final de cuentas en el fondo es muy similar a partir de esta construcción o este esquema es que nosotros vamos a establecer cuáles van a ser las actividades cuáles van a ser también los procesos de evaluación todo lo que lo que vamos a llevar a cabo pues evidentemente el marco metodológico ¿verdad? tiene una tendencia naturalista nos interesaban los las percepciones de las personas las representaciones sociales los valores los juicios ¿verdad? porque al final de cuentas si vamos a interpelar un discurso evidentemente tenemos que saber de dónde se construyen los distintos discursos que hay en clase con un enfoque cualitativo ¿verdad? la intención era esa llegarle al sujeto o sea estamos trabajando con sujetos entonces llegarle a ese sujeto al mundo a ese sujeto bueno esa esa es una matriz en la cual nos sirvió muchísimo para establecer un orden sobre lo que íbamos lo que íbamos desarrollando lo que íbamos haciendo también las categorías y las etapas que nosotros debíamos cumplir y lo que queríamos recopilar en ese momento ¿verdad? bueno tenemos observación entrevista estructurada cuestionario observación trabajamos trabajamos con un taller y un grupo focal que fue muy muy importante muy determinante para poder comprender un poco el imaginario que se tiene sobre el género y la diversidad bueno no quería centrarme mucho en eso el contexto fue un un colegio Marco Tulio Salazar en Guadalupe específicamente en Ipís la población más o menos rondaba entre los 17 20 años 19 más o menos por ahí ¿verdad? es un contexto relativamente difícil más que todo por los lugares de procedencia de algunos de los muchachos hay una problemática ahí normal ¿no? delincuencia drogas todo ese tipo de cosas entonces también eso nos da un panorama un poco de cuáles son cuáles son las percepciones que vienen manejando estos grupos y tal vez una de las cosas más valiosas del trabajo o sea lo que nosotros nos pareció muy muy importante y nos permitió tener una mayor claridad fue tomar mediante el taller que realizamos con el grupo focal tomar las categorizaciones que se hacen ¿verdad? de conciencia mágica transitiva conciencia ingenua ¿verdad? y conciencia crítica evidentemente y encontrar de alguna u otra manera una una caracterización de ellas en un imaginario que es el imaginario que manejan los estudiantes y evidentemente no solo en el imaginario ¿verdad? sino como eso se como ellos lo expresan que serían las actitudes que van a tomar frente a lo diverso frente al género como pueden ver ahí hay una conciencia mágica ¿verdad? donde la noción de que todo es anormal o sea si se es hombre se es hombre y si se es mujer se es mujer fuera de eso todo es raro todo es malo ¿ok? ¿por qué mágica? bueno mágica fundamentalmente porque no se admiten ninguna argumentación no se admiten ninguna diferenciación o sea no se problematiza esa situación ya se da por entendido que eso es así no se puede transformar evidentemente las actitudes con respecto a ese grado de conciencia va a ser el rechazo el rechazo la violencia todo ese tipo de cuestiones tenemos una conciencia perdón ingenua ¿por qué ingenua? bueno porque a pesar de que ya se logra un cierto reconocimiento de que las cosas no son tan absolutas no se da todavía el paso no se da el paso no porque no se quiere sino porque no se tienen las herramientas ¿verdad? no se tienen todavía la visión un poco más amplia para poder entender esos fenómenos ahora bueno en este caso una de las de las conclusiones a las que llegamos en cuanto al imaginario es que los gays quieren ser o se sienten mujeres y las lesbianas quieren ser o se sienten hombres el hecho de la diversidad como les decía al principio viene a redefinir ¿verdad? si lo que es es hombre lo que es mujer o más bien viene a ¿cómo les digo? a darle más fuerza a los estereotipos sobre lo que es lo masculino y lo femenino si no se cumple con eso bueno ese es como le dicen ellos en clase no bueno este es un maricón entonces este tipo de constructos era lo que nosotros queríamos llegar antes de entrar a trabajar con eso y tenemos otro grado lo categorizamos como conciencia ingenua también porque se confunden es una cuestión conceptual lo que es sexo lo que es identidad de género lo que es orientación y hay una cuestión muy interesante porque ya eran ciertos ciertas ideas ciertas percepciones sobre bueno yo los respeto pero que no se me acerquen ¿verdad? esta falsa tolerancia que se promueve incluso se aplica para muchísimos otros aspectos yo no tengo nada contra los nicaragüenses pero que mal me cae cuando se ponen a hablar ¿verdad? esas son cuestiones que se van reproduciendo entonces para nosotros fue muy muy importante establecer estas categorizaciones porque a partir de ellos nosotros ya sabíamos ¿verdad? más o menos cómo íbamos a trabajar la deconstrucción de los discursos cómo también íbamos a tratar de entrar por ahí al mundo de los estudiantes bueno la compañera nos va a hacer un breve resumen de esto bueno lo importante para nosotros fue que esta experiencia nos permitió y crear ¿verdad? toda una nueva un nuevo plan ¿verdad? fue crear nuestra propia metodología para llegar a abordar el tema entonces básicamente ¿verdad? lo que hicimos fue estructurar nuestra unidad con base a la pedagogía crítica y este lo primero que hicimos evidentemente fue la exploración de la realidad para ello implementamos o tratamos de este crear un ambiente propicio para el diálogo ¿verdad? para el análisis de ciertas situaciones y de la problemática este que queríamos profundizar después nos fuimos a la codificación a la decodificación posteriormente y a la acción sobre la realidad entonces para iniciar ¿verdad? fuimos con ay a ver fuimos con el análisis de imágenes ¿verdad? fue como el el clic que queríamos hacer para que ellos hablaran ¿verdad? este a partir de esto trabajamos con la problematización del contenido ¿verdad? a través de las imágenes problematizamos el contenido con una actividad que le llamamos este árbol de problemas en el cual entonces se centraban en el problema en sí cuáles eran las causas y las posibles consecuencias que tenían o que podía traer esto para la sociedad o para los estudiantes acabamos a los estudiantes trabajando en el árbol de problemas y a partir de esto entonces este les dimos la oportunidad a ellos de apropiarse de los conceptos o de tratar de de construir o de construir nuevamente los conceptos con los que estábamos trabajando entonces esta es como a esta actividad la llamamos árbol de conceptos ¿verdad? también pizarra perdón ¿qué gusta? si pasas finalmente este les dimos la oportunidad ¿verdad? de problematizar conversar y hablar sobre el género en sí y sus diferentes este construcciones sociales siempre ¿verdad? en un marco en el que nosotros funcionábamos como mediadores y este guiando siempre como la discusión para este y tampoco que se nos fueran por las ramas ¿verdad? porque uno siempre tiene que tratar como de estructurar bien lo que está haciendo este finalmente ¿verdad? es la la decodificación donde el estudiante se apropia del concepto y lo lo reconstruye o si se puede este aplicar de cierta forma y este hicimos una actividad que se llama el género se construye ¿verdad? a partir de ciertas este indicaciones que les íbamos dando ellos iban trabajando en esta actividad que era hacer como unas figuras unas siluetas entre para aplicar las diferencias entre o sea las diferencias biológicas y las diferencias de género ¿verdad? entonces iban como construyendo una mujer hombre ¿verdad? y explicando las este de sus propias percepciones sobre sobre los conceptos finalmente o sea ya para la clase cuatro ¿verdad? ya los estudiantes habían interiorizado obviamente los conceptos y la problemática referente al género entonces era necesario que pudiésemos construir algo con esto ¿verdad? problematizar esta realidad que la gente no sabía verdaderamente a qué era lo que nos estábamos enfrentando este hicimos una actividad que se le llamó este libertad y derecho con esto de la ley de convivencia lo dividimos en un debate a favor y contra de esta ley de convivencia y ellos ahí tuvieron que aplicar no solamente los conceptos ¿verdad? sino en todas esas ideas previas y esos nuevos conocimientos que han aprendido a través del debate y de la interacción con los demás compañeros para establecer una carta de principios fundamentales que es esta que vemos acá carta de principios que este era como su accionar en la realidad ¿verdad? entonces una serie de medidas que íbamos a este tratar de aplicar en nuestra sociedad o en el colegio ¿verdad? y después de esto hicimos como unos afiches publicitarios para ya aplicarlo al colegio ¿verdad? tratar de meter al resto del colegio no solo a la sección con la que estamos trabajando dentro de la problemática y ver que todos este se empaparan un poquito de cierta forma ¿verdad? y les diera chance a ellos como también expresar lo que habían aprendido o lo que habían interiorizado sobre el tema para no solo dejarlo dentro del aula esto fue muy significativo porque ellos como pueden ver esto es en la imagen a la derecha que era un afiche ¿verdad? que pudieron pegar en ciertas partes del colegio y también se sintieron como orgullosos de haber demostrado su trabajo y de poder hablar con tanta propiedad sobre la problemática este y ya finalmente para las conclusiones este el tiempo ¿verdad? siempre fue de la limitante porque uno eh bien las clases de cívica no sabe bien cuánto tiempo dedicar específicamente al contenido o a la elaboración del proyecto o de ciertas actividades que uno necesita profundizar ¿verdad? este si es necesario que es urgente problematizar en la diversidad sexual en las escuelas y en las futuras investigaciones porque hay muy poco sobre la temática y hay una confusión general en el estudiantado y también en los docentes y además este día hay que promover actividades que promuevan sistematizar las ideas y llevarlas a la práctica bueno ya para terminar nada más quisiera no está ahí pero me parece muy importante lo señalaba Carlos ahora la idea como nosotros asumimos y abordamos los contenidos ¿verdad? yo creo que que no es el hecho solamente de hacerlos más lúdicos que al final de cuentas es lo que lo que está ahí en el programa sino utilizar los contenidos como una cantera de problemas ¿verdad? o sea un vehículo de conocimiento para de alguna u otra forma tener un impacto sobre los sobre los estudiantes ¿verdad? y sobre la realidad que eso me parece muy esencial también creencias y debates que están ahí porque a veces hay discursos nada más ¿verdad? y casi no hay discusión teórica solamente discursos en cuanto a lo que es pedagogía crítica hay visiones a veces muy ortodoxas donde se cree que solo se puede trabajar en contextos informales y que todo lo que suponga sistematización e incluso que suponga o sea planteamientos un poco más más guiados más estructurados sobre lo que es pedagogía crítica ya lo ven raro ya lo ven peligroso o sea como que si hablar de pedagogía crítica es hacer lo que no le da la gana y evidentemente no es así y el contenido político siempre está implícito aunque los chicos no lo manejen con total claridad lo político está ahí ¿verdad? eso sería la parte de nosotros muchas gracias gracias a Rosmelis y a David por esta excelente exposición que también nos pone mucho a pensar a nosotros como educadores en especial las personas pues que en este momento o que van a dar clases ¿verdad? que están dando o van a dar clases porque todavía se siente digamos un poco de resistencia en ciertas personas a estos temas ¿verdad? poder hablarlo abiertamente nosotros los profesores de estudios sociales que trabajan bueno ya yo no trabajo en aula pero los que trabajan en aula hay muchos que ya están pasando los 45 50 años ¿verdad? y entonces pues es una generación que trae todavía muchos estereotipos y todavía tiene muchas limitaciones conceptuales acerca de esto pero bueno yo pensé que el asunto era así sin embargo veo que también en el en el caso de los muchachos y de los adolescentes también bien a pesar de que uno quisiera como que como que ya esto no no sea así todavía este tienen una falsa tolerancia ¿verdad? entonces es como decía David que yo respeto lo que usted es pero este no lo comparto y ya al hablar de eso pues entonces prácticamente estamos este rechazando este esa forma de ser de la persona ¿verdad? y sus características entonces pues es importante estos tipos de trabajo porque porque le ayudan a uno a entender que bueno que no solamente los viejitos ¿verdad? que vienen ya con una 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 mentalidad y un poco este dice la historia que las mentalidades es lo que más cuesta cambiar y en realidad este así es pero también los muchachos jóvenes y aún los niños ¿verdad? estas nuevas generaciones este pues vienen de familias donde la misma familia pues hace comentarios sus vivencias y su 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 mentalidad también es un poco atrasada en ese sentido y entonces le este le le inculca a los niños esos antivalores bueno vamos entonces ahora a escuchar a Mónica Araya y a Jonathan Ogalde con la investigación el trabajo que ellos realizaron en cuanto al taller de formación continua con base en el aprendizaje cooperativo para docentes de estudios sociales con miras al mejoramiento de la enseñanza de la historia por medio del uso de la literatura como recurso didáctico aplicado al tema los procesos de democratización en América Latina Chile Venezuela y Argentina en el Liceo Ingeniero Carlos Pascua Zúñiga durante el 2014 Buenos días nosotros venimos a compartir con ustedes como ya lo mencionaron nuestro proyecto de graduación nosotros estamos a escaso un mes de presentarlo y defenderlo ya en defensa oficial entonces cualquier comentario sugerencia que sea para mejorar será bien recibido como pueden apreciar el título es bastante largo verdad entonces por ahí no solo el suyo también el nuestro básicamente buscamos cuatro ejes el primer lugar es el taller de formación continua que vamos a hablar de romper esa imposición que se ha creado con las diferentes capacitaciones e incluir con un nuevo concepto de taller de formación continua que va a ir de la mano con el aprendizaje cooperativo que busca exactamente lo mismo una horizontalidad de proceso tanto a nivel de estudiante como de docentes que lo pudimos apreciar en el taller como tal y por último el recurso metodológico verdad que en este caso va a tratarse de unir literatura e historia para poder comprender un proceso histórico la investigación de nosotros como tal está planteada de la siguiente manera en la primera parte hablaremos de los aspectos teórico metodológicos el diagnóstico institucional que realizamos el taller de formación continua como tal para terminar con las conclusiones limitaciones y recomendaciones en cada uno de esos capítulos nos enfocamos en cuatro categorías principalmente que son las que se encuentran en el título estrategia metodológica aprendizaje cooperativo taller de formación continua y la literatura como tal bien iniciando con la justificación hay que tomar en cuenta que tiene tres bases importantes la viabilidad la originalidad y la relevancia en torno a la viabilidad bueno había una accesibilidad en la institución y en el tiempo para poder crear ese taller de formación continua que ya nos estábamos imaginando el compañero y yo la originalidad pues son pocos los trabajos que presentan una unión entre la literatura y la historia con fines didácticos porque si ya hay discusiones en torno a literatura hay historia inclusive si la historia es literatura o es una disciplina social o es una disciplina científica entre otros y pues como vamos a ver más adelante los estudios en torno a literatura e historia para enseñanza son escasos y tienen un corte metodológico diferente al nuestro en torno a la relevancia bueno hay una mejora cualitativa de la educación esa era nuestra nuestra meta principal en torno a la enseñanza de la historia que es una de las disciplinas preponderantes en los estudios sociales de manera transversal la justificación también tenía la falta de capacitaciones efectivas que tanto los docentes se quejan de ello de que el ministerio de educación pública no cumple con las necesidades o los requerimientos de su contexto de trabajo sino que hace capacitaciones de manera paralela de manera vertical que no satisfacen sus necesidades y pues nosotros tratamos de hacer un taller de formación continua que estuviera contextualizado a sus necesidades tanto digamos de los docentes como de los estudiantes de ese colegio la tecnificación de la educación tal y como Giovanni Sartori lo apunta muy bien estamos en una en un proceso en el cual la escuela tiende a tecnificarse porque eso es lo que quiere el ministerio no nos importa estudiantes que piensen no nos interesan estudiantes que critiquen sino nada más que aprendan a ser chips de computadora entre otras y que no critiquen absolutamente nada aunado a ello tenemos la utilización de técnicas memorísticas sobre todo en décimo año que es un grado con mucho contenido histórico y el tema que nosotros abordamos que es el de los procesos de democratización lo vamos a ver como los profesores lo dan como una pincelada porque ya no hay tiempo entonces el uso de la literatura era como para renovar ese tema que muchas veces lo damos nada más como de pasada con respecto a lo que es el eje problema como pueden apreciar a grandes rasgos lo que nosotros pretendíamos o pretendemos con el taller de formación continua es crear esos espacios para crear en conjunto docentes que tienen 10, 20 hasta 30 años de labor social y nosotros que venimos iniciando nuestra carrera entonces estrategias metodológicas con miras al mejoramiento de la enseñanza a la historia por parte de la escuela se nos solicita que se aterriza un tema en particular por lo cual decidimos que fuera décimo año un tema bastante pesado a nivel histórico y que se pudiera desarrollar de manera diferente y no como dijo la compañera una simple pincelada como ejes secundarios nosotros planteamos seis de los cuales se denotan cinco elementos importantes que lo primero que necesitamos es reconocer cuáles son esos problemas que tiene la institución como tal explicar por qué se dan esos problemas diseñar ya como parte del taller la mejora cualitativa para aplicar y posteriormente validar que ese taller de formación continua fuera vial para los docentes y se aplicara al contexto como tal todos estos ejes también de igual forma representan las cuatro categorías que se muestran en el título y se desarrollan a lo largo de toda la investigación bien entramos ahora con el estado de la cuestión el estado de la cuestión y a partir de ahí en adelante vamos a ver cuatro líneas investigativas las estrategias el uso de la literatura el aprendizaje cooperativo y el taller de formación en cuanto a las fuentes que logramos ubicar para las estrategias bueno tuvieron que ser internacionales porque en Costa Rica debido a su contexto o su historia política no hay un interés del ministerio de discutir cómo abordar procesos de democratización en América Latina como tienen la idea de que en Costa Rica ya la democracia es madura entre otros no tienden a abrir espacios de discusión sobre cómo abordar este tema en secundaria caso contrario que sí pasa en Argentina en Chile donde por su historia política lo que desean más bien es evitar una futura dictadura y consolidar la democracia que ya tienen en el caso de la literatura bueno encontramos tesis en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional la que encontramos en la Universidad de Costa Rica es sumamente cuantitativa lo que le interesó lo que le interesaron a los autores de dicho proyecto pues saber cuántos estudiantes leían cuántos profesores leían cuántos no qué literatura usaban una cuestión meramente estadístico en el caso de la Universidad Nacional la sede los estudiantes estudios que se han hallado en torno a literatura son de la división de educología y lo que tratan de explicar es la literatura o una obra literaria cualquiera mediante el proceso histórico es decir al revés explican la obra literaria explicando el contexto nosotros como lo vamos a ver más bien queremos explicar el contexto histórico a través de la literatura en torno al aprendizaje cooperativo bueno tuvimos diferentes autores ya algunos son muy clásicos como Johnson & Johnson que nos aterrizan qué es un aprendizaje cooperativo cuál es la diferencia entre un aprendizaje cooperativo y otros tipos de trabajos grupales como lo vamos a ver más adelante y a la vez los diferentes matices que tiene el aprendizaje cooperativo en torno al taller de formación continua bueno no existen en la Universidad Nacional en la Escuela de Historia proyectos que acuñen ese término como tal entonces hicimos referencia a los proyectos de capacitación que ya otros colegas habían trabajado y pues así enriquecía la discusión entre una capacitación y un taller de formación continua iniciamos ya el marco teórico igual con las mismas líneas de investigación que les mencioné en el estado de la cuestión y pues empezamos con el aprendizaje cooperativo ¿cómo lo definimos? operacionalmente para el caso de esta investigación es el empleo didáctico de grupos pequeños de trabajo de máximo 5 personas con fines cooperativos tanto así que el subgrupo en general se beneficia y el grupo completo toda la sección también lo logra hacer el aprendizaje cooperativo mantiene diferencias y matices que eran importantes para nosotros rescatarlos ¿por qué? porque muchas veces los docentes confundimos aprendizaje cooperativo con el aprendizaje competitivo o un trabajo grupal tradicional que tienen metas diferentes e inclusive son incongruentes entonces cuando nosotros aplicamos aprendizaje cooperativo sin reconocer muy bien las bases podemos llegar más bien a resultados que son contrarios a lo que desea el aprendizaje cooperativo en torno a los matices bueno el aprendizaje cooperativo es como una sombrilla que va a albergar otros dos tipos de aprendizaje que es el colaborativo y las tutorías en el caso colaborativo tiene mucho menos deberes los estudiantes en relación con el cooperativo y en caso de las tutorías es cuando se toma uno o dos estudiantes que estamos avanzados en el tema para poder explicarles a aquellos estudiantes que se están quedando rezagados por una u otra razón con respecto a la segunda línea de investigación que son las estrategias metodológicas podemos observar que hay ciertos elementos en consideración en primer lugar los recursos o medios el cómo yo aplique esos recursos y medios además de la flexibilidad que yo le dé y el contexto al cual yo estoy utilizando ¿verdad? todos esos cuatro elementos van a dar como resultado las estrategias metodológicas importante tener en cuenta en este caso que esta parte de acá es referente a lo que nos habla Vigosky y la importancia de la contextualización de los procesos de enseñanza ¿verdad? no es la misma estrategia metodológica que podemos utilizar en el Carlos Paz porque fue donde se aplicó que en el Samuel Sáenz o el Liceo de Heredia porque la población que llega a esos lugares son totalmente diferentes a pesar de que habitamos la misma provincia ¿verdad? Bien otros dos conceptos operacionales muy importantes para nuestro trabajo fue el concepto de dictadura y de procesos de democratización para efectos de esta investigación se consolidó dictadura como aquel tipo de gobierno en el cual la mayor autoridad la ejerce el dictador este señor o este dictador este sujeto cuenta con un respaldo de una oligarquía económicamente estable o bien de la milicia así mismo tuvimos que contextualizar lo que va a ser procesos de democratización y bueno nos basamos en Natalio Botana como un dato novedoso en América Latina que hereda una tradición de fuertes contrastes hay muchísimas matanzas muchísimos asesinatos para lograr esa democracia que es muy nueva muy reciente en América Latina y que también fue amparada por los Estados Unidos así como fue amparada a las dictaduras en torno a la literatura pues bien hay un los compañeros de la disciplina literaria tienen una fuerte discusión sobre qué es literatura así como nosotros podemos tener bien la discusión sobre qué es historia o el para qué de los estudios sociales allá en literatura todavía siguen discutiendo qué significa la palabra o qué significa su disciplina y pues para efectos de nuestra investigación tomamos una definición que acuñó muy bien la literatura con la historia ¿por qué? porque es una práctica social del ser humano que expresa la concepción que él tiene sobre el mundo en el que está viviendo en este momento no podemos ver la literatura como una reflexión divina que el el sujeto nada tiene que ver con su contexto no todas las obras literarias responden a un contexto específico y para efectos del trabajo en este caso serían los procesos de democratización de 1950 a 1990 más o menos la quinta y última línea de investigación que tomamos fue el taller de formación continua acuñamos este concepto que lo que busca son actitudes valores y habilidades de un proceso continuo pero ese era nuestro mayor reto cómo darle la continuidad a ese taller en primer lugar con una planificación y un cronograma más adelante se lo vamos a explicar pero ronda las cuatro sesiones que van a estar con una comunicación presencial y de manera virtual además de la contextualización es decir ese taller tenía que responder a las necesidades propias de la institución a la cual estábamos investigando y de esta forma poder lograr un crecimiento mutuo y un proceso horizontal donde tanto los docentes que nos llevaban diez años de servicio pudieran enseñarnos a nosotros como nosotros pudiéramos mostrarle a ellos nuevas técnicas que están en este momento ahora con respecto al marco metodológico como tal paradigma naturalista pues lo que nos interesaba era el estudio de las acciones y la vida social un enfoque cualitativo totalmente a pesar de que utilizamos los gráficos pero más allá de los porcentajes y números nos interesaba el porqué de esos números y lo más importante el tipo de investigación fenomenológica ¿por qué? porque estábamos trabajando con docentes que ya habían vivido todo este proceso de enseñanza entonces partiendo de eso se busca la unión de docentes con años de servicio y de nosotros que veníamos saliendo a la institución en este caso en el marco metodológico vamos a acuñar el concepto informantes como Antonio Latorre nos dice sujeto significa una acción sobre entonces utilizamos mejor el concepto de informantes se acuña más al aprendizaje cooperativo y a esa horizontalidad que busca toda la investigación con respecto al Carlos Pascua hay un interés propio de parte de los docentes y existen ocho docentes que imparten estudios sociales sin embargo para seleccionar a esos informantes se establece que tengan un título en la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica sin embargo se invita también a participar a aquellos profesores de español que gusten colaborar con la institución y además a los de cívica ¿verdad? que a pesar de que no estaban impartiendo cívica en ese momento si tenían el título como tal y en algún momento podían impartir los estudios sociales siempre con el marco metodológico en torno a los instrumentos de recolección de información y análisis de datos bueno tenemos tres sujetos importantes que son los estudiantes porque a pesar de que era un taller de formación continua para docentes no podíamos dejar de lado las necesidades estudiantiles pues son ellos en definitiva uno de los principales sujetos también dentro de todo un proceso de enseñanza y aprendizaje a los docentes y a nosotros como investigadores ¿cómo obtuvimos esa información? bueno nosotros como investigadores con observaciones no participantes a los estudiantes se les aplicaron ciertas encuestas en torno como lo va a mostrar ya mi compañero sobre las lecciones de estudios sociales que les parecen entre otros y los docentes unas entrevistas que acuñaron las cuatro categorías de análisis que nosotros ya hemos mencionado durante todo esta breve presentación ¿qué se logró hacer? bueno una triangulación de esta manera se pretendía obtener la mayor análisis de datos para poder contextualizar de la mejor manera el taller de formación continua que ellos mismos nos estaban solicitando y que estaban muy anuentes a recibir bien partimos ahora con el diagnóstico institucional nada más como para tener en claro de qué liceo estamos hablando ubicado bueno fundado en 1967 fundado en el distrito 01 de San Rafael de Heredia y perteneciente al circuito 04 del Ministerio de Educación Pública cuenta con alrededor de 1200 estudiantes entonces vemos que es un colegio bastante grande los estudiantes vienen de distintos alrededor del colegio y pues cuenta con 50 docentes 8 de ellos son de parte del Departamento de Estudios Sociales y Educación Cívica en torno a los administrativos 15 profesionales que van desde la dirección secretaría hasta ya lo que son los auxiliares administrativos bien para refrescar un poquito las categorías de análisis y cómo triangulamos todas las investigaciones que ya obtuvimos las informaciones perdón estrategias didácticas literatura como recurso didáctico aprendizaje cooperativo y taller de formación continua todos ellos van a estar jugando constantemente con los recursos que utilizamos para poder obtener información y durante toda la investigación en general la primera de estas categorías más allá del gráfico lo que nos interesa a nosotros es mostrarles el interés que muestran los docentes perdón los estudiantes al momento de asistir a clases de estudios sociales versus el entretenimiento que le puede brindar un docente al estudiante es decir nosotros no pretenderíamos que la clase de estudios sociales sea una fiesta pero si un proceso interactivo donde el estudiante mantenga ese entretenimiento al igual que tiene el interés por asistir a nuestras clases la segunda categoría muestra los recursos que se utilizan en la institución como se puede observar es un 100% de fotocopias frente a imágenes o un videoproyector no podemos seguir enseñando con simples fotocopias cuando tenemos estudiantes que manejan más que nosotros inclusive la tecnología ¿verdad? el tercero literatura como recurso didáctico es interesante ver en el gráfico como tal que hay un 68% que dice que no utiliza literatura pero un 32% sí lamentablemente los chicos entienden literatura como ese montón de fotocopias entonces ahí podemos apreciar digamos ese 32% que evidencia la presentación que no necesariamente es un recurso literario sino simplemente las fotocopias que los ponen a leer los profesores con respecto a la tercera categoría es prácticamente el aprendizaje cooperativo en el cuadro que pueden apreciar son algunas percepciones de que los docentes no conocen lo que es el aprendizaje cooperativo y al consultarles si existe alguna diferencia entre aprendizaje cooperativo o trabajo grupal esas fueron sus respuestas de igual forma podemos comparar ese desconocimiento que tienen los docentes con respecto al aprendizaje cooperativo y compararlo con lo que los estudiantes piden que es trabajo en grupo ellos sí les gusta el trabajo en grupo entonces si docentes conocieran las ventajas y los alcances que tiene el aprendizaje cooperativo que aprovechamiento no le podríamos sacar a ese trabajo en grupo que tanto le gusta a los estudiantes y por último el taller de capacitación lo que realizamos fue un contraste entre el artículo que sale en la nación sobre el estudio y la deficiencia de capacitaciones del MEP y lo que los docentes consideran los mismos docentes consideran que las capacitaciones que brinda el Ministerio de Educación Pública son patéticas absurdas y simplemente para bajar información una docente nos explicaba que duró media hora en una capacitación viéndose los dedos de la mano para simplemente terminar diciendo que al igual que los estudiantes todos los dedos de la mano son diferentes cuando yo pude haber apreciado o tomado más el tiempo para abarcar elementos más importantes para poder contrarrestar los problemas que tiene la enseñanza en este momento bien como taller de formación continua características de ese taller voy a ir un poquito más rápido que ya nos dijeron del tiempo es una invitación a los docentes para utilizar la literatura trató de ser un espacio que abriera espacios de discusión valga la noticia para mejorar la calidad enfocado en el aprendizaje cooperativo y se estructuró en cuatro sesiones que tuvieron que ser modificadas debido a las limitaciones que vamos a ver más adelante bien la estructura del planeamiento para el taller de formación continua el eje problema que se ve ahí no es el mismo al eje problema de nuestra investigación tuvimos un eje problema para la investigación y un eje problema propio para el taller que en este caso era valorar los beneficios y las limitaciones del uso de la literatura con estrategias metodológicas cooperativas para explicar procesos históricos ejemplificados entonces en procesos de democratización en América Latina como les dije fueron cuatro sesiones que al final resultaron ser tres la primera sesión un acercamiento a la relación de la literatura e historia tuvo una duración más o menos de una hora treinta minutos y lo que se pretendió fue acercar a los docentes para que nos dijeran qué opinaban ellos sobre esa relación entre literatura e historia si era novedosa o no si era importante o no y pues se trabajaron ciertos conceptos que ustedes pueden valorar en la presentación en este primer taller de formación continua se les entregó a cada uno una antología todos los docentes participantes que traía el cronograma el material teórico sobre qué era aprendizaje cooperativo qué era literatura entre otros y los bueno las lecturas como tales que se iban a utilizar se solicitaron los correos electrónicos para seguir manteniendo el contacto con ellos de manera continua tratamos de que fuera un blog de que fuera otra cosa como más interactiva el detalle era que esos docentes algunos ni siquiera tenían correo electrónico entonces era muy difícil para nosotros tratar de explicarles a ellos cómo utilizar un blog si ni siquiera tenían digamos acceso al correo más o menos esta es la portada de la antología que les dimos iniciamos esa sesión con una breve reflexión me alegro de ser maestro y pues a partir de que ellos reconozcan la importancia de su labor docente porque muchas veces no nos creemos profesionales ese es el primer problema a partir de esa reflexión ya empezamos a lograr interiorizar un poco más en los temas de mayor peso que iba a ser literatura e historia y al final se asignó el material para la siguiente sesión esa es una de las literaturas bueno una de las obras con las que iniciamos esa primera sesión que es una oda Roosevelt es un poema y se valora la imagen que tiene América Latina tanto para los Estados Unidos como para nosotros mismos nuestra imagen como latinoamericanos la segunda y tercera sesión que las vamos a resumir prácticamente toma dos ejes en primer lugar la segunda sesión lo que es la poesía y el cuento para trabajar el trabajo cotidiano que son las más cortos se les da la poesía VIP de Alex Solís y la casa tomada de Julio Cortázar para Cortázar perdón para lograr en los estudiantes que vayamos uniendo lo que es literatura y la historia ¿verdad? bajo el aprendizaje cooperativo además de eso entonces se inicia la discusión con los docentes de qué les parece el material que leyeron pues previamente ya se les había entregado las estrategias como tal y se les solicita a ellos crear esas estrategias con base en toda la literatura que era la poesía y el cuento entonces tenemos como resultado finaliza el cuento análisis de discursos políticos creación de antitesis de acuerdo a la literatura o utilización de las caricaturas como tal sin embargo nosotros ante esto no llegábamos como el taller en blanco también lográbamos presentarles a ellos algunas estrategias ¿verdad? primero le damos una parte teórica después se le da la actividad como tal de acuerdo a cada una de la literatura en utilizar la tercera sesión se va a basar de igual forma bajo los mismos ejes esta vez nada más que para trabajar desde la casa para cubrir el rubro del trabajo extraclase ¿con qué? con la novela y con el drama llegamos a la conclusión de igual forma que no necesariamente leíamos todo el drama o toda la novela como tal podíamos extraer un capítulo para poder abarcar el contenido como tal esto fue lo que salieron de lo que ellos lograron ellos proponían que los estudiantes leyeran en sus casas la novela y se aplicara o se evaluara porque desgraciadamente el Ministerio de Educación Pública nos pide la parte evaluativa pero esta no fuera de manera tan tajante sino que fuera una representación literaria una dramatización en la cual los estudiantes pudieran explotar todo eso que ya habían leído sin embargo de igual forma se les presenta a ellos y se les da una base histórica con los principales acontecimientos un sabías que que de igual forma se llama de diferentes formas que invita a los estudiantes a reflexionar en torno a lo que estamos leyendo y por último las actividades por ejemplo para la novela de acordarse hermano de Joaquín Gutiérrez que es la que utilizamos se les da una categoría se les solicita una cita textual y además se les da un comentario y además se les brinda la literatura para el caso de Argentina bajo la misma rutina y de igual forma casa tomada ¿verdad? un golpe de estado democracia contexto argentino y por último la utilización del jurado número 13 y de igual forma podríamos utilizar lo que eran las caricaturas también para crear una historia que aunque no puede ser como tal pero en la imaginación de ellos podríamos comparar esas dos mujeres conversando en una tarde calurosa del parque de Argentina ¿verdad? y sus aportes que dieron o no a los procesos de democratización y el contexto argentino bien terminamos ya con lo que son conclusiones limitaciones y recomendaciones los aportes una contribución a nuevas estrategias metodológicas partiendo de dos recursos que va a ser la literatura y el aprendizaje cooperativo la incorporación y aplicación del concepto taller de formación continua a un proyecto de graduación y el enriquecimiento mutuo que permitió ese aprendizaje cooperativo porque uno de los miedos de nosotros era nosotros vamos a llegar a hablarles o vamos a tratar de darles nuevas estrategias a docentes que ya tienen 10 años de estar laborando lo que nos iban a decir bueno ustedes son recién salidos de la universidad ¿cómo me van a decir ustedes a mí cómo dar una clase? bueno entonces con el aprendizaje cooperativo como era bastante horizontal no pasó esas discusiones y más bien fue bastante enriquecedor la teoría que nosotros llevábamos con las experiencias que ellos nos podían dotar a nosotros las limitaciones el factor tiempo una huelga de 22 días que pasó este año nos afectó bastante por lo tanto tuvimos que acortar las sesiones y pues problemas administrativos teníamos un bueno el colegio tenía un desorden institucional y una oposición nosotros veníamos trabajando desde el año pasado ellos tenían una muy buena apertura pero este año la subdirectora toma el mando en ese colegio y pues de hecho una vez que nosotros vamos a renegociar la entrada con ella ella nos dice que si ella hubiera sido la directora ella no permite semejante taller entonces desde el inicio ya tuvimos bueno desde este año entonces otra vez tenemos una oposición completa en el ámbito administrativo recomendaciones invitamos a los demás colegas a diseñar procesos de formación continua que sean cooperativos e interdisciplinarios no tienen que ser precisamente con la literatura pueden ser con los profesores de matemática pueden ser con los de física mate entre otros la propuesta a futuros proyectos de investigación un uso de textos literarios no solo para abarcar contenidos históricos sino perfectamente para ver valores cívicos por ejemplo y finalmente la utilización de la teoría y las técnicas que brinda el aprendizaje cooperativo eso sería todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Mónica y a Jonathan bueno yo sé que ha sido muy cansada esta jornada de la mañana este y todos y todas tenemos hambre entonces un par de indicaciones apartamos la sala 206 y 207 para almorzar están al puro frente de donde es el almuerzo el asunto es que a las 12 y 40 tenemos que desalojarlas porque hay un examen de matemática entonces para que sepan que a las 12 y 40 voy a llegar a decirles que nos tenemos que venir y a la 1 en punto entonces nos veríamos por acá se me olvidó decirles que los baños están al final del pasillo tanto el de hombres como el de mujeres y vamos a almorzar entonces pueden